¡Hola amigos! Este es el episodio número noventa y cuatro ¡Noventa y cuatro! ¡Ovejas mecánicas! Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elías ¡Hola! Soy el gran Elías Giacomo Estoy con mi gran Tocayo también ¿No el, como dijo el Luzbert? ¿Sublime? De Rial Tocayo Uno de los más importantes Rob Núñez Soy de Rial Tocayo uno de los más importantes Rob Núñez No, de Rial Tocayo es mi apapos ¡Chucha, perdón! Y tenemos un gran invitado que nos visita de nuevo De Otter Tocayo Por tu gracia, es De Little Sí, no sé cuántas personas Estáis por ahí Bueno, ahí hay una persona en el grupo del rebaño mecánico que lleva De las estadísticas Así que voy a actualizar la estadística con nuestro querido mecánico ¡El estadístico del grupo! Felipe Chiquel Arenas Hola cabrón, muchas gracias De Perspective TV Muchas gracias por tenerme de nuevo acá Un gusto como siempre estar acá Estamos felices de tener este regreso Como... Oye, hemos tenido a gente de la comunidad de Perspective Consecutiva Que estaba la semana pasada Nuestro amigo Luzbert ¡Ah, sí, po! Gran miembro de la comunidad Gran miembro Y ahora uno de los líderes de la comunidad Illuminati in the house ¡Illuminati! Vamos a ir llamando Los jefes del Ku Klux Klan Gran Mago Gran Mago Gran Mago Gran Mago Gran Mago de Perspective El Gran Mago de Perspective Falta el gorritas Oye, sí Y el traje total tiene que ser como dorado O rojo Los Grand Masters son rojos, po, wey Verá No, Greg Wizard Es una buena idea, wey Son wizards Son magos Greg Wizard, po, wey Son magos Son magos Pues no sé de qué Con el sonido en punta Como que le viene ¡No me sacan conejos de la weá! ¡Pero más! ¡Sí, como! ¡Me creéis medicián! ¡Vos a transformar estas papas gritas ¡En racismo! No, como que sacan la sábana blanca Que no hay nadie de abajo del traje Es Obi-Wan que no, wey Obi-Wan que no, wey ¡Oh, wey! Aguante, mollejas mecánicas Mollejas mecánicas Oye, eh, bueno Este es el episodio de 94 Y hoy llegamos semana, wey Concha tu madre, wey Son muchas semanas Non-stop ¿Se viene el 100, cabrón? Se viene el 100 Sorpresas ¿Se acuerdan de lo que trata el 100, cierto? Ahí la de Recuerdan, todas las semanas Alguien, por lo menos Una persona Siempre alguien comenta Todos saben ¿Una semana menos para...? Sí, alguien escribió el otro día Quedan solo 6 semanas para el episodio 100 Sin un emoticón Sin una... Fue eso Esa frase, así como Cero emoción ¡Cero emoción! ¡Cero emoción! ¡Cero emoción! ¡Cero emoción! ¡Cero emoción! ¡Cero emoción! Como que ¡Uno huele! Como el uruguayo de Bjork ¿Recordáis de ese hueón? De ese culiado que se la quería matar Después sí, po Después sí la quería matar Oye, quiero... Mirá, esto fue antes de las lágrimas Pero ya Hemos recibido una Génerosa donación De nuestro querido amigo Daniel Poblete Ahí está Puso en el chat Roberto al cuadrado Él sabe muy bien De lo que se trata el capítulo 100 Y nos donó Dos lucas A través de Flow Muchas gracias Muchas gracias, pa Y dice Hay que empezar como se debe Saludos cabros Pedazo de intro Eso es gracias a nuestro gran Yelagora Único grande Y del mismo Somos del mismo Somos del mismo Es verdad Y a esta altura estamos más que... Él es el Great Wizard Cacha, ahí está el lucro en el chat Dice Pura gente linda Y el Felipe Yo también te quiero a Matías Bueno, a ver Cacha, nosotros echándole flores Tú diciendo Que era un gran miembro De Perspective Y ahora... Gracias, po Así lo trata la gente Oye Quería partir Bueno, lo vieron Al final de la intro Que tenemos ¿Dónde está esta cuestión? Aquí ¿Qué? Nueva mercadería O mercadería No nueva Porque esta semana Es la misma de la semana pasada Pero tenemos Nueva gracia Es nuestra tiendita El esquiladero En Threadless Ovejasmecanicas.threadless.com Está apareciendo ahí En pantalla Dónde podrán encontrar Poleras, polerones Tazones Para los regalones Para todos Hay cortinas de baño Cortinas de baño Hay buen Threadless Hace de todo Fíjate una cortina de baño Con el pop de Lelía Bueno Desnudo Desnudo Porque es semidesnudo tu pop Sí Es topless No tenemos todos esos productos Pero está la posibilidad De hacer todos esos productos Hay tazones ahora Polerones Poleras Poleras para chicos Y para chicas Y bueno Vean ahí Cada semana Están saliendo Cada cierto tiempo Están saliendo nuevos diseños Gracias a nuestro gran Getagor Que le dan los ataques De creatividad Y se lanza con nuevos diseños Y ahí Como es A muy señor de la tienda Él crea Nomás Dungeon Master Getagor Todo el rato Compa Dungeon Master Así que bueno Lo pueden hacer Pueden comprar Con tarjetas de crédito Y con Paypal Para la gente Que quiere saber Cómo se hace Y estamos trabajando Para ofrecerles Otros medios de pago Para la gente Que no tiene tarjeta de crédito Y o Paypal Porque hay gente Que no le funciona El Paypal Aquí en Chile No es que está Esa hueá de multicaja Hay gente Que esa hueá No le funciona Porque hueá De sistema Pero favores sexuales Hay amigos Pueden hacer grupos Si se juntan Con varios Pueden traer Así como Les sale más barato El chiven Porque Tuviste favores sexuales Y después Fue un parque De varios Y fue como ¿Qué hueá? Como que no lo pensé Como que no te estaba Arpechando Dije no mal La hueá Oye Así que La hueá Siguiente el guión La hueá Claro Claro Yo hablo Yo soy Ron Burgundy Yo hablo Leíste Leíste El telebron Te estoy viendo Que tu boca se mueve Y hago como Que te estoy escuchando Pero en verdad No te estoy escuchando Solo diré lo que tengo que decir A continuación Hacia la amistad Hacia la amistad En televisión O en lo que sea Oye Así que A propósito de dinero Queremos Invitarlos A que Si les gusta Lo que están viendo Y nos quieren ayudar A mejorar técnicamente El programa Lo hagan a través De los links Que no están Van apareciendo En pantalla Por algún motivo No sé Falló la gráfica Ahí Ahí No sé Bueno La cosa es que Hagan aparecer en el chat Lo vamos a hacer Rápidamente Aquí Lo vamos a hacer Ahí Rallena Rallena El día La sigla S-D-L-C Y ahora Le agrego la P Ahora S-D-L-C-P ¿Qué es la P? Para los amigos Bolivianos No Toma la capucha Esos 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 El racismo Eso viene El pueblo S-Suscribanse Y activen la campana D Donen Si pueden Si pueden Lo más importante L Like Compartan No Like Después viene S-S Compartan Eso es lo que va a imponar. Y P. Poleras. ¡Costen poleras! Yo pensé que era por favor. No me quiero poner polémico desde ya, pero se está pareciendo a otra sigla que tiene una cachada de letras, hueón, y que nadie se sabe cuáles son el orden completo de esas letras. ¿LGBT? ¿YMCA? No me voy a tirar yo a la misina. No, pero todavía tiene un significado. Es SDLCP. Cada vez van a haber más letras. ¿DLC es fácil de recordar, hueón? No, pues yo te digo SDLCP. ¿SDLCP? Y ahora P para los amigos de Perú, hueón. ¿De Perú, hueón? ¿Sabes qué? Pones la P al principio, porque CP... Pero si no, es que es P. CP es como... Pero sería PSDLC, hueón. Eso es horrible. PS no. PS no y PC tampoco. La gracia es que lo recuerde, burro. Sí, SDLC... DLC, no. PSDLC. ¿Cuál era la empresa de Roco? OCP. Ah, la OCP. Nos falta una O. Vamos a inventar una hueá con O para que... ¿Oveja? A ver si no, ya. Basta. Eh... ¡Venta! Oye, no, si lo gráfico ya estarán haciendo... ¡Se mató! Pero bueno, ahí... ¡Es muy largo el relleno! Relleno mucho. Me quedó tan bien que pasó... ¡Pdc! Revolta el cabrón. Donen si pueden. Claro, si pueden. Solo si pueden. Si pueden. Claro, después el si pueden también va a estar en la sigla. Todo una hueá así. Va a ser una frase. Vamos a llegar a un punto que va a ser más fácil decirlo. Ah, no. No, no. Va a ser un palito. Oye, y también los queremos invitar a que nos acompañen en la discusión y conversación que vamos a tener hoy día en los temas que trajimos cada uno a través de Twitter. Espero que aparezca. No aparezca. No sé qué le pasa a estos videos. Pero es hashtag ovejas mecánicas. ¿Cómo que están fallando estos videos? ¿Cómo que todo otro este va a tener que cargar los videos? Sí, no sé qué onda, pero... No importa. Ahí apareció. Ahí está. ¡Ovejas en vivo! ¡Meh! Con eso, ustedes tuitean. Sí, todavía existe Twitter. Y nosotros vamos a seleccionar los mejores televisión. Entonces, es un chiste sobre algo que estábamos hablando antes del programa. Porque, a diferencia de lo que ustedes podrán ver, el chiquen no llega justo antes de que parte el programa. Ahora no llegamos, somos como los Simpsons, no llegamos al celular. Ovejas mecánicas, no podemos iniciar transmisión. Sería bacán. Llegamos como una hora antes. ¿Me ha puesto que Luisa está pensando en hacer una intro así? ¿Qué se van a poner hoy día? Ya. ya y lo otro es que para la gente que nos dona a través de paypal con el sistema de stream labs tenemos este ticket que nos recuerda a quienes fueron los últimos donadores y yo que ando como niños está pero le agradecemos con sus dos dólares que fueron durante el fin de semana sobre tu streaming de cubir y seguir jugando eso es el favorito del público terminaste cinco que quedan cinco niveles cuántos niveles tienes cien pero ya avanzaba un juego de super nintendo no sé si lo conocéis de como es como un lemmings pero de rescate pero pero prevé que te voy a este muchas veces porque no pero como que el juego si no yo digo yo digo si el juego cuando yo entro y es como no se vio el juego es cuando yo en realidad tú eres el juego el juego le visto un solo raro pero no es nada que no te dejes que seguir jugando entonces tú eres el book oye y único único streaming de único gameplay completo único gameplay de más de cinco minutos que existe en internet del juego es muy grande tendencia serias veréis solo tenemos que mandar después a esta vez de cómo se llama long place que está ahí se vive ese es el que son puros vídeos de no sé lo que dura el juego y un buen que juega sin hablar un juego de un vídeo del juego y se llama long place horrible no porque hay gente que le gusta ver esa hueá así como que los puristas del let's play como que el buen quiere decir así y mira la hueá así como el buen avanza yo lo he usado por ejemplo para no capturar el juego claro pero por ejemplo para un rpg con historia yo prefiero no quiero escuchar a los huevos no por supuesto claro pero un plataformero pero para eso no hay polias claro que depende porque a veces quería aclarar una duda a veces quería revisar qué sé yo gameplay de un juego que jugaste mario rpg y quería revisar una parte específica claro para eso sí pero no yo no lo vería completo pero es que hay gente que ve lo de streaming de por ejemplo juegos como y como la respuesta de esos de firewood está clarísimo como un juego que lo jugáis más de una vez es porque te gusta mucho de winlands porque son lineales en una historia que es cerradita un buen juego pero que fue una vez una experiencia de una vez para sacar data para la reseña de ese momento claro también bueno oye partamos entonces con los temas y vamos a partir con nuestro querido amigo chiquien que nos trajo este tema compadre está tapando ahí el monstruo estoy tomando al monstruo no le diga monstruo al caballero es que es como un monstruo o sea no él o sea no la persona que representa pero eso es como un orc un orc slayer es una raza rara si se llama michael forgy forgy ese es el nick de por eso se llama ford ford claro el orc slayer que es esto chiquien que es esto chiquien que es esto como tres años atrás cuatro años atrás más o menos el primer juego de play 4 si si a mi me gustó ya jambam dijo que era el juego del año por algún motivo entonces yo me gustó pero entretenido no si entretenido es el juego del año pero entretenido pero yo creo que la mayoría de lo que vamos a hablar acá no compete mucho al juego como juego en sí en cuanto a mecánica y cosas así yo creo que compete más al juego a nivel del publisher que en este caso son warner brothers entonces qué pasó pasaron dos cosas interesantes con este juego que me parece como súper como quiero escuchar la opinión de los cabros porque hay varias aristas son dos la primera es esta qué pasó michael forgy que era productor ejecutivo de child murder y child war murió murió de cáncer mientras se producía el juego cerebral creo no cerebral parece sí mientras se producía el child war child war sí murió antes de que obviamente se lanzara el juego todavía no se ha lanzado y lo que pasó fue que para inmortalizar al productor ejecutivo que todos le tenían buena y que era muy para onda y todo quisieron poner a este personaje que es forjo que es básicamente un tributo a él dentro del juego esto no es como algo nuevo el hecho de que hayan como tributo a gente que se ha muerto y cosas así algo muy típico en otros juegos sobre todo en blizzard en world of war que está lleno hay monumentos cachai referencias no en williams claro por ejemplo y entonces no es como algo tan raro lo que pasó raro es con esto en particular que el personaje que ven acá ork slayer es un dlc ya es un dlc una mini expansión para el juego que se puede comprar a partir de ahora como pre order a mí no con historia, con misiones, solo el personaje es solo el personaje entonces que pasa en el child of mordor y child war para los que para los que no sepan hay un modo que se llama el modo némesis donde tú básicamente tienes como un enemigo y los que jugaron en child of mordor lo conocen y básicamente tú formas también como tu propio ejército entonces con este ejército los formas con orcos y humanos y otras cosas pero principalmente orcos y en particular puedes por ejemplo usar este dentro de tu ejército eso es importante para el segundo punto ¿qué pasó? el dlc cuesta 5 dólares 3.300 pesos en steam 3.300 pesos chilenos en steam warner brothers dijo nosotros de esos 5 dólares 3.5 dólares van a ir en donación a la familia del productor ejecutivo que falleció y todas las cuestiones aparte había una campaña en ucaring creo que se llama que es como una cuestión así como de crowdfunding para donación del compadre acá fue donde quiero la caga por varias cosas cuando lanzaron el dlc y lanzaron el trailer pusieron abajo en letras chicas que solamente las compras hechas en estados unidos y no en todos los estados iban directamente a la familia la letra chica era la letra chica entonces era en la mayoría de los estados habían como 6 estados que no estaban considerados y básicamente lo que decía y me estoy pasando la información bueno obviamente que reportaron mucha gente pero en particular de total biscuit dijo que lo más probable es que es porque en esos estados era mucho más difícil hacer todo el tema de los impuestos ¿cachai? cuando se trata de donar plata porque hay como que te saltan impuestos y cosas ¿cachai? entonces ¿qué pasó? después chau en el twitter oficial de chau of war dijeron no, si, después de que quedó la cagada dijeron no, 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 si, no se preocupen acá Warner Brothers ni la empresa desarrolladora van a lucrar con esto así que independiente de donde compren la cosa va a estar todo bien independiente de Estados Unidos o independiente del mundo ese es el tema, no se sabe ese fue quedó así como, eso es lo que leí yo quedó como en el aire ¿cachai? o sea quedó como que con eso calmaron el agua pero en realidad no se sabe muy bien y de todas formas esos 1.5 dólares que no van a la familia sí va a estar yendo a Warner Brothers todavía siguen yendo a Warner Brothers ¿cachai? entonces total biscuit también ha sido un punto que yo encontraba súper interesante que era bueno eso 1.5 dólares ¿por qué? ¿por qué están ahí? ¿cachai? una transacción de 5 dólares la comisión no es 1.5 ni cagando ¿cachai? pero no habrá algo que hay que pagar sí o sí así como programadores o mano de obra Elías es un personaje es un personaje una bicoca no es nada y aparte que es un personaje creado como con fines como benéficos caritativo caritativo claro entonces el punto de la discusión acá es como ¿hasta qué punto puede llegar esto? ¿cachai? el hecho que tengamos un DLC de una persona que murió y estaría usando a la persona que murió para poder lucrar aunque sea de forma mínima porque esto es típico que lo hace la empresa para verse bien así como ¿sabes que vamos a hacer este tributo al compadre? porque puta era el productor ejecutivo y todo bien pero ¿qué pasa? acá en primera instancia los locos están lucrando porque si no quedaba la cagada iba a quedar así ¿cachai? ¿será es primera vez que uno de estos tributo a alguien fallecido es algo un DLC vendible? yo creo que sí sí también me suena que siempre en otras ocasiones ha sido a modo de cameo de cosas o algo integrado dentro del juego por lo menos los del WoW vienen con las expansiones pero vienen adentro y la expansión no se vende o sea tú pagáis por la expansión claro la expansión no se vende es como el tributo a Robbie Williams es como es una expansión nueva no, pues la WoW viene listado dentro de los cambios de la expansión exacto entonces y para terminar para cerrar el tema para que podamos así como hablar al respecto ¿por qué la gente como que actuó con tanto cuidado con respecto a este tema? es porque Shadow of War ya venía con otra noticia que había generado mucho ruido Shadow of War tiene microtransacciones ok para la campaña de single player ah como el pico eso quedó como el pico dejó la cagada así por el concepto por sí solo entonces ¿qué pasa? en Shadow of War hay dos monedas una que se llama Miridan creo digamos Miridan pico y el oro el oro lo puedes comprar con plata o encontrar dentro del juego quedó la cagada por dos cosas una es que lo puedes comprar con plata y dos tienen esta típica wea que ya ha hecho Assassin's Creed y otras cosas que si compré por ejemplo no sé habas tostadas viene un código donde tú puedes ponerlo en el juego para obtener oro en el juego ¿para qué se usa este oro? para comprar loot boxes loot boxes totalmente random y aleatorias ¿qué salen estas loot boxes? no solamente cosas cosméticas que como una típica wea no son solo cosas cosméticas no acá vienen personajes como este mismo tipo no ¿cachai? vienen más orcos para tu ejército para tu ejército que quiebran el juego pay to win ¿cómo se llama eso? pay to win ¿pero para quién? es el punto es y creo que Jim Starling que era el que lo ponía súper bien en un tweet es como que estás pagando por cheat codes claro es eso es para ganar tu juego solo tú exactamente tú estás pagando por las papas imagínate pasar lo mismo en Zelda o pasar lo mismo en Mario ¿cachai? pagar por comprar una wea y tenés 100 vidas es absurdo o sea se ve mucho en los juegos free to play pero piensa que este es un juego triple A que van a pagar 60 dólares ¿cachai? no es una estafa de celular y no es un free to play tampoco claro ahora la gente dice ya pero si hay que a eso me refería con estafa de celular sí 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 no pero la gente de repente dice oh ¿sabes qué? ya pero full al final es single player y lo intenta justificar yo tengo harto reparo ahí pero la gente dice eso y el juego va a tener un modo al final multiplayer donde puedes usar tu ejército y estás creando el juego Gojero pregunta ¿cuántos picos me costaría esta mejora? oye pero ¿sabes qué? claro hay el hecho la última variable con que el hecho de que hay como jugar en línea con las mejoras compradas digamos ahí ya se vuelve raro porque pero esto de pagar para que tu juego single player sea mejor ya lo hemos visto si mortal kombat mortal kombat fatality de un botón fatality de un botón y se compraba ¿en serio? ¿cuál es mortal kombat? el 10 ¿en serio? no me declaro ignorante un dólar un dólar que hacía lo fatalismo más fácil ¿pero por qué? eso es lo que yo no sé o sea hay un porqué pero ese porqué no es como el público valorable de un juego el porqué es el weón que pajero simplista que quiere pagar por es que ok ya estoy de acuerdo por la experiencia mula pero tú si tú eres una empresa ¿cuál es el cliente que te vale? el weón que juega mil horas en tu weá y le juega y juega y juega y juega o el weón que juega la mitad de la hora pero gastó 200 dólares en la weá ese weón ese weón que vale pero es como subccionarle el alma a la weá por supuesto literalmente como Shang Tsung dale dale mi punto es que eh ¿porqué yo estoy en contra de las micro transacciones en single player? porque la gente al final dice no si lo único que compré es tiempo ¿estai? es tiempo el hecho de no tener que grindear por ejemplo un orco para que te salga finalmente ¿cuál es el problema? el hecho de que estén es lógico que Warner Brothers va a impulsar que hayan mecánicas que sean más hostigantes para el jugador para que finalmente el jugador tenga que pagar ¿cachai? entonces eso ya es pésimo porque al final hace que el juego te tengas que saltar partes del juego y eso hace que el juego ya no sea valioso entonces parte de los 60 dólares que ya pagaste son una mierda ¿cachai? tienes que pagar más plata para saltarte partes del juego y se convierte en un free to play con y se convierte en una estafa de celular una estafa de celular exactamente entonces el hecho de que estos estos modelos de negocios tengan incidencia directa en como el juego se va a ver así como afectado a la larga lo encuentro pésimo ¿cachai? y yo siempre pienso en esta wea en esta wea de negocios y por eso me me carga toda la wea digital y todavía sigo comprando mis juegos físicos cuando puedo porque cuando estas weas pasen no se wean 20 años y ya no podáis comprar los DLC de esta mierda este juego va a ser una caca ¿cachai? va a estar enterrado en la mierda porque no vas a poder comprar las weas y te vas a dar cuenta de todas las fallas de diseño que o que estaban ahí para aprovecharse del hecho de comprar estas mejoras y saltarte de las cuestiones comprar tiempo claro es que igual yo creo que en el contexto en el que vivimos ahora de las cosas automáticas la casa gana como dice Bruce y de que todo es rápido de que wean lo que hablamos antes si para que vaya si queréis ver un RPG hay mucha gente que lo ve por YouTube en vez de jugarlo ¿cachai? y te vas saltando las peleas te vas saltando la levelia y veis los jefes y veis los finales claro entonces en esa lógica en ese escenario donde ese tipo de gente que consume ese tipo de productos son la amplia mayoría wean de los weans que están pagando por juego y que le están pagando por juego a sus hijos ¿cachai? me parece super lógico este cambio de paradigma ¿cachai? y me parece lamentable desde el punto de vista empresarial pero no y no porque también me parece que es respuesta a una consecuencia de como no el mercado sino como el público se ha movido ¿cachai? que horrible porque no es una imposición que el mercado ha hecho que el público se movía en pos de esa ¿cachai? mutó en pos de esa imposición el mercado se acostumbró a una miró una tendencia y le está sacando provecho le va a sacar provecho ¿cachai? tuvo esa metodología y el público la aceptó así y se volcó a ella sí y dijeron oye pero si pago un dólar ¿qué es un dólar? y es más fácil y todas estas weas celulares de mierda los Clash of Clans y Clash Royale y todas esas weas son en el fondo pay to win o sea tú puedes jugar normal pero puedes estas están las ballenas que les llaman en el negocio digamos las ballenas son estos usuarios que solo pagan que gastan mil dólares o dos mil dólares hay buenas que gastan cincuenta mil dólares hay registros de estas weas de gente que los que gastan por ejemplo en este Clash Royale el jueguito de estrategia los mejores clientes entre comillas son los que como ejecutivos top en empresas gringas que son tan competitivos entre ellos pagan por tener toda la wea que pagan toda la wea para ganarse entre ellos en los juegos llegan a ese nivel de competitividad entre ellos de como hemos hablado otras veces de temas similares como cuando hablamos de la obsesión del coleccionista ¿cachai? es como eso y es como si si el chiste es el viaje que haces tú al terminar un juego y recorrerlo pero existe esta opción de pagar por no tener que recorrer el juego entonces el juego pierde su sentido en sí yo estoy súper de acuerdo con elías se convierte en qué en una medalla por la que pagaste por tenerla completa ¿cachai? exacto y de hecho ahí yo describo un poco del punto que pone el Roberto sobre la mesa porque la diferencia Roberto para mí con Clash Royale y con Hearthstone que alguien lo mencionó ahí en el chat es que es un juego gratis tú puedes jugar Hearthstone gratis te va a demorar un kilo en sacar los sobres y nunca va a ser el mejor del juego quizás nunca lo vaya a ser o te va a costar demasiado siempre es más que un juego que pagó pero no estáis pagando un malo por la wea y no estáis pagando nada acá yo creo que el punto importante es que este es un juego que es full price wean es un juego triple A entonces el hecho que estas prácticas se sigan como aceptando y la gente pague me parece una mierda ¿cachai? si acá los tipos van a seguir sacando pre-order bonus van a seguir sacando ediciones coleccionistas ediciones que si lo compráis en Walmart vaya a tener otro orco ¿cachai? etc. va a pasar ¿cachai? es que va a seguir ocurriendo porque el mercado ya se vuelve allá porque hace un tiempo la gente dijo ¿por qué están saliendo estas ediciones? bueno el año pasado cuando salió el battle ¿cómo se llama? el battlefield el 1 sí había una versión que no traía el juego o se les olvidó de eso había una versión de coleccionista que traía una estatua y no venía el juego sí me acuerdo ese es el mercado en el que habitamos la gente quiere cosas no como tus gerentes de empresa que quieren el juego completo claro te compré el battlefield igual no me compré todas las otras weas porque yo no tengo tiempo a jugar pero me gusta la estatua no sé me gusta la caja y la medalla lo que yo digo es que es como asesinar el alma que puede tener el desarrollo y un juego como producto ¿cachai? es que yo creo que este mismo problema existencial el que están teniendo los juegos ahora lo tuvo el cine hace 50 años obvio sí como estas weas se están transformando en una wea comercial ¿cachai? estas películas de horror ¿qué es esto? todos los culiados están en Perú en Perú que es maravilloso vayan a verla cuando se implementó el Star System en el cine de que tú ias a ver una película porque no sé salía Manlon Brandon ¿cachai? y las marcas vieron que se podía posicionar marca en esa wea de hecho Manlon Brandon fue el weón que hizo famosas las camisetas culiadas estas camisetas blancas fue weas biters sí pues wea en ese weón las posicionó ¿cachai? en la cultura norteamericana entonces entonces como dice Roberto lo mismo que le pasa al cine a los jugadores le pasa al cine en la época Manlon Brandon claro pues al final cuando la wea llevaba una wea es que tu película tenga entendiendo que son dos medios distintos pero una wea es que hayan weas insert comercial en una película y otra wea es que te pagaran tú pagara y alguien por ver la película wea así como que chicken me paga por ver it y yo le digo a chicken y ahora tú puedes decir que viste ir porque yo la vi wea también me las puedes leer porque yo te pago ¿cachai? pero es que depende del medio porque... vamos para eso wea en los vídeos pago pero es que los vídeos pago un año no 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 si no vamos a eso pero ya existe y se llaman resúmenes de libros existen hace 100 años wea un culiado se leyó el libro y él lo escribió en 10 páginas para que bueno tienes que leer la wea en el colegio y te sacara y un sale ¿cómo se llaman esas weas? lo busqué así como la marca gringa ah no me acuerdo pero tienen aquí vendían unos resúmenes culiados que era más cara la del cartón para espantarlo wea leí la wea y te sacaba y un sí los cliff notes creo que se llaman los cliff notes pero existen weas que se dedican a eso a leer la wea por ti y vos pagás esa wea y existe un mercado claro los juegos tú decís nadie le paga a la gente por ver las películas porque la película es una wea pasiva a eso queríais porque libros y películas dentro de todo son pasivos no para mi el libro es una wea activo pero los juegos más activos todavía por supuesto estaríais pagando por más pajeros más pajerismo y rompiendo la experiencia para mi lo que es más importante para mi en este punto es que al tú poner en un juego triple A microtransacciones que te permiten saltarte parte del juego eso hace que tu juego en realidad no valía la pena jugarlo ¿cachai? entonces mata el viaje claro y ahora porque la gente por ejemplo es una cuestión que lo he escuchado también al Roberto hace muchas veces que al final hay gente que paga porque es computa es que no tengo tiempo para jugar prefiero meterle dos dólares y me salto así un montón de cuestiones de juegos como sí pero ¿por qué querrías hacerlo? si no tenés tiempo para jugar no jugué claro para engañar a alguien para mí lo ven para engañarte a ti mismo es como la obsesión por tener el logro demás y por eso es pero está mal weón está mal está mal pero por eso pero por qué es pero por qué pasa y por qué la gente llega a ese punto porque los videojuegos al entrar en este en este modelo terminan no respetando tu tiempo ¿cachai? yo a mí me gustan los videojuegos que respetan tu tiempo si yo dedico una hora y me entretengo en la raja pero si yo voy a jugar Child of War y me doy cuenta que gasto una hora y no avanzo ni una wea y me sale más fácil gastar dos dólares para avanzar es una mierda de juego pero entonces dejáis de jugarlo sí porque porque existe la otra opción porque existe la opción de alguien de que en vez de dejar de jugarlo empieza a pagar por una wea compulsiva hay una compulsión hay una compulsión hay una compulsión por por terminar el juego incluso si no lo terminaste tú yo creo que por ahí va lo que pasa es que la publicidad es como hay una enfermedad pero es que la publicidad está tan arraigada en todo lo que hacemos en todo lo que vemos porque de hecho en este programa que ustedes están viendo sin hacerlo hay una cachada de marca en el display está mi tele que tiene su marca está la bebida que bebemos ahí tenis cuatro tres marcas al tiro y esta wea tiene una marca y esta tiene otra y esa otra y esta otra y así es un bombardeo constante de consumo porque al final ese es el mundo siento que te fuiste por otra parte porque a lo que digo es que es como ya no le estáis pagando a la prostituta por tener sexo le estáis pagando a la prostituta para que diga que tuvo sexo contigo es que no es lo mismo pero en este caso son experiencias diferentes el juego a la gente que juega juegos que no tiene tiempo y que tiene esa compulsión por comprar a lo que le gusta a la gente es ganar no importa como lleguen a esa a esa satisfacción a esa liberación de endorfinas de ganar lo que necesitan es ganar por eso existen estos hueones millonarios que gastan cincuenta mil dólares en un juego de celular porque lo que necesitan es ganar y decirle al otro culiado mira culiado te gané que importa no importa nada pero te gané entonces vamos a ver un carrera vamos a estar todos los hueones en este celular de mierda nosotros tenemos la vida vacía millonaria y todos jugamos también y yo a él le gané yo a él le gané es como una compulsividad así como cuando en American Psycho comparar la tarjeta de presentación es lo mismo es lo mismo y la gente que va a comprar esta mierda no va a ser tú ni tú ni tú ni yo ni ninguno de ustedes ojalá va a ser un buen que decir ¿sabes qué? quiero terminarme esta weá pero no quiero hacer trampa voy a pagar que es casi lo mismo porque hay un esfuerzo de por medio porque tú la plata a la mayoría de la gente no se la regalan entonces el esfuerzo tú lo estás haciendo por ganarte la plata y ahí es donde viene el discurso de toda esa gente que dice yo me gasto mi plata en la weá que yo quiero así como tú no le puedes reclamar a un weá que se dedica por ejemplo al moque de repente se reclama en su muro de Facebook que lo weán porque va a mil conciertos y la gente lo weán dice oye ¿cómo gastáis tu plata en tu weá? si es tu plata es la misma reacción ¿qué te importa quién cumple la weá? si la plata no es tuya es cierto es cierto pero cierto que al ir a un concierto compulsivamente no están matando la música si la matan porque los conciertos cuestan aquí en Chile más caros que en ninguna otra parte de Latinoamérica estoy de acuerdo me gusta matando la música el consumo lleva más consumo lleva más precios porque aquí en las bandas culiadas así como las mega bandas yo no sé nombran un culiado famosos Justin Bieber Justin Bieber van a todo Estados Unidos toda Europa y a un país en Latinoamérica y ese país es Chile ¿por qué vienen acá? porque los culiados pagan si es por eso por eso vale la pena pegarse un viaje culiado que no tiene ni un sentido a este país de mierda en el poto del mundo donde no vive nadie y pagar más caro que en Estados Unidos más caro que en Estados Unidos tiene precios de Europa los precios de aquí porque aquí la gente dice es que ya fue Justin Bieber fue una diamante vos perro igual lo tuviste aquí por internet si esa es la wea y así para ese tipo de cosas existen todo el mundo este tipo de cosas para esa gente para la gente que quiere ser mejor que el otro sin ningún esfuerzo más allá del monetario que de cierto modo igual este esfuerzo es de otro lado yo estoy de acuerdo pero mi problema con este tema en particular es que al final por darle la posibilidad a la gente que puede gastar el dólar para saltarse de ciertas partes empezáis a denigrar otras partes del juego ¿cachai? el juego en sí claro ese es otro tema porque después empezó a diseñar los juegos pensando en que el wea tiene que pagar en donde metís la transacción claro y este juego no es gratis ya pagaste por el juego entonces entréame una wea que está bien hecha ¿cachai? claro lo que pasaba con el azura rat en su momento que tu pagaste por el juego y de ahí puedes jugar el juego entero en... ahí después de venir el DLC con el final no y había un DLC que era como que ocurría en la mitad del juego que era como capítulo 3.5 algo así y el final como... ¿por qué? ¿cachai? ¿por qué? si vos no es una mierda entonces claro yo igual creo que igual creo que esa wea es como el 2011 la azura rat entonces el modelo del diseño de los videojuegos ya se... el Neko el modelo ya se... ya se distorsionó hacia esa lógica ¿cachai? ya era ya era ahora solamente cae que sea peor lamentablemente y yo creo que lo único que nos queda hacer a nosotros es como concientizar un poco de esta cuestión yo creo que no no vamos a lograr ningún cambio porque lo bueno es que van a comprar esta wea van a ser los gringos y que los gringos con... así... soplan el control y salen 3 dólares pagados en... Xbox Live no, pero a lo mejor este juego de por sí ya lo puedes dar por perdido pero... así como existe una industria indie que se yo o sea... no, totalmente yo no digo que la industria esté... claro, no creo que la industria completa vaya a verse comida por esta mube negra pero ver por ejemplo Mortal Kombat 10 y ahora esta wea ¿cachai? donde están weón lucrando con la muerte de un... de un productor de un productor ¿cachai? es como... ¿hasta dónde esta wea va a llegar? ¿cuál va a ser el siguiente paso? felipe ravena hola ah jajaja buena él trabaja en el edificio en vivo viste el... ah buena saludo compadre nunca lo ha visto que te reconoce sí sí, nunca lo había visto en vivo saludo compadre así que bueno y tengo una buena noche ser tranquila oye, bueno la wea es que lo que decís tú es cierto aquí el problema es el consumidor porque ya está deformado si bien yo encuentro que tu ejemplo musical no es tan parecido pero sí creo que cuando vas a la parte del consumidor como el culpable de las malas prácticas creo que está... citando... citando Roberto hay que votar con la plata es como una de las máximas del capitalismo yo por esa wea ya no voy a concierto yo no voy a concierto hace mucho tiempo la última wea que fui fue la explosion en... sí, ni porque me costó 15 lucas iron maiden todavía cobra precios decentes una de las pocas bandas que llega a Chile a precios... sí, porque hace 7 lucas, 10 lucas iron maiden los chancho en piedra de Inglaterra sí, wea, sí los liceos son Chile la multicancha entonces esa gente... como por ejemplo Víctor Olave sí, pero gorilas ahora 43 lucas la más barata chúmame el pico chúmame una alba ¿dónde? ¿dónde viene? el Movistar el Movistar o sea, en esa wea los rafters culiados que no veis nada al lado del ventilador la zorra va a ir a ver una wea que no veía unas pantallas el wea manda una BB3 así ya cabra, ahí va ahí está el concierto no son de esos hologramas culiados no que te queman sin morir la mano al frente como la wea de cuando canto Michael Jackson esa wea que no podés mirar de cerca esos hologramas que le pueden... que son como los equipos protones los que hacen fantasmas así como no crucen los rayos así que eso cabra recuerden Paul McCartney su concierto sí pues esa wea costaba como... sobre el pico la mancara la diamante esa fue la primera diamante creo que salió en Chile oye y... y qué juego sería lo opuesto a Shadow of War y que lo hace bien qué juego sería lo opuesto? el LOL no, ya no, no, yo creo que... el juego que le gusta vos po' weón el INPO weón el INDANGEROUS por ejemplo ese es un gran juego es AAA y lo hace perfecto po' weón los locos tienen un modelo donde te venden Season Pass y de esa forma se sostiene el juego y es un juego online masivo no cobran suscripciones ¿cachai? como Warcraft por ejemplo y la forma en la que los locos te compran a ti como consumidor es que te entregan contenido demasiado bueno po' weón entonces te venden expansiones y es como weón la rajas qué pasa con este juego que están creando que ahora me acordé que es de Naves también Star Citizen está en la caca weón Star Citizen es una mentira nunca va a ocurrir weón chucha véansela weón Star Citizen si nosotros hubiéramos hablado de Star Citizen hace un par de años tú habrías podido hacer la misma apuesta que hiciste con el Death Stranding y ganar pero así porque 7 millones de dólares juntaron en el primer crossfunding que hicieron porque han hecho como 4 me estáis webeando no weón y la weón es que el loco que está como cabecilla del grupo de Star Citizen está loco cada vez como que agrega más subsistema y más weón y claro el juego se ve la raja hacen un evento al año que solamente Star Citizen para mostrarles mejor el juego la gente se va a centrar al evento en Estados Unidos como oh si está quedando la raja esa weón como hace desde hace 4 años todos los años el juego va a salir como en 2030 si es que es un mamotreto la última weón que hicieron fue que querían hacer un subsistema de FPS que te bajáis de la nave y matáis weas ¿cachai? y esa wea la la estaban tercerizando a una empresa china entonces imagínate tercerizar toda la wea FPS y después traer la wea e integrarla para quedar la cagada weón esos juegos no van a existir nunca cabrón Juegos de Avengers van a ser puros módulos independientes van a ser puros juegos que van a invitar alrededor de un concepto bueno ahí hablaron de un juego que no es bastante válido The Witcher po weón y que eso es que ahí sabíais que yo creo cual es el problema es no es porque GTS también tiene microtransacciones po weón si pero son mínimas pero no el juego no te cambian el juego el juego el juego pasa con el online claro el online po weón si pero yo creo que lo que afecta a este juego y a otros que caen en esta misma práctica son los estudios que tienen detrás weón si no totalmente esto no yo creo que casi nada de esto es culpa del estudio desarrollador esto toda la culpa se la lleva Warner Brothers totalmente ¿cachai? sedientos de plata cagan el juego claro había mucha gente campeada por Shadow of War porque el Shadow of Mordor era un buen juego tenía sus falencias pero era interesante y era original para ser un triple A como entre T y ahora Warner Brothers el corte que va a salir a hacer no me estaba acordando Warner Brothers de no se si ustedes han jugado en Justice 2 o lo tienen lo he visto pero en Justice 2 tenía la opción de comprarte el juego completo como la versión completa del juego con todos los jugadores que iban a los jugadores que los otros personajes que iban a soltar después los 9 ah efectivamente es así pero aparte salieron trajes de estos jugadores que lo convierten en otro personaje por ejemplo Superman en bizarro wea así ya y esos si son pagados y la moneda del juego es como difícil de obtener y la terminé comprando por eso la gente entiende tanto miedo entonces bueno no había pensado cuando tu dijiste Warner Brothers yo decía Warner Brothers no es tan así pero ahora que lo empecé a pensar dije en realidad ya vienen como con ese precedente anterior y quizá otro la del mortal 10 la del mortal 10 por ejemplo la igual que pasó con Capcom con el Street Fighter 5 en el Street Fighter 5 el meme era que tu tenías en juego base no venían tantos personajes pero cuando salían nuevos personajes tu podías desbloquearlos a medida que iban saliendo cuál fue la cuál fue el catch que podías desbloquearlos con plata que podías no o sea podías desbloquearlos con plata pero aparte la moneda con la cual desbloqueas los personajes es más peluada de obtener que la mierda tenés que jugar un montón el face money si bueno tenés que jugar demasiado para desbloquear a un personaje no vale la pena es como oh si compráis tiempo claro pero te ahorráis como 100 horas por desbloquear a un personaje si bueno sobre todo cuando como ya creo que va a cerrar este tema Juan se supone que ya pagaste una versión completa puwe eso es lo que a mi me molesta de Shadow of War en particular por eso a mi no me molesta en juegos como Hearthstone la gente dice weon Hearthstone es pay to win y todas las weas si pero no pagaste un mango no y compraste todos los sobres que querías y ok es igual que un juego de cartas es un juego de cartas y por eso a la gente le hace sentido también gastar plata claro porque si jugara en magic y fuera en millonario se va de río alto que que Roberto Miranda ah viste está conectado no tiene luz para la gente que está preocupado por los huracanes de Miami ahí está mirado está bien y vivo bueno eso es lo importante y con mucho calor y con mucho calor claro porque no tienen electricidad por lo tanto no tienen aire chau tío Roberto Miranda chau padre ya vamos entonces con el siguiente tema que lo trajo mi compadre Rob y muy ad hoc me encanta la imagen me encanta la imagen se trata de para que vean la imagen los chiquillos el 18 de septiembre las fiestas party chilenas chile lindo lindo como un sol no no quizá lo manguerearon no manguerearon justo aquí se manguereó así mismo para pasar la calor what a sweet boy que inocente se dio vuelta una cubeta allá por la cabeza para celebrar el entrenador del equipo del equipo de las pequeñas ligas y le dieron vuelta ahí una weaa en jugo está haciendo el ice bucket challenge muy atras muy atrasado en la experiencia se me borró oye pero tiene esa curadera cuando el sol te hace daño en la cara mira como tiene la cara tiene esa curadera apague esa luz we Sombra por favor ¿Cómo lográis esa imagen, weón? ¿Cómo lográis esa imagen? Igual ese Paco se está cagando a la risa Igual, esto no me pasa casi nunca con las fotos de los carabineros, pero como que creo que de verdad lo están ayudando Me estoy riendo por la primera parte y no por la segunda Como que le están haciendo un favor Pero es que la otra opción es dejarlo al sol y que el guón se decidirá Le pegaron su muñeta Es como Por el fondo Si te fijáis es como, joven es 22 de septiembre No, ya está en octubre Ya pasó No, por el fondo yo digo que ese guón es como el que llega ante los conciertos y hace fila una semana Y caga el sol ya Se curó en la fila El guón llegó al parque de junio en julio Nada, pues se vienen las Se vienen las tetas papias La próxima semana o algunos ya empezaron Como el amigo ahí Con esa chupaja ¿De hecho estas piscolas, compadre? Sí, por el tono Roberto se hizo una mamadera Y nada, porque siempre como que en este momento hablamos de temas densos y que nos cagan y que nos roban plata y que el mundo se va a destruir Así que para que hablemos algo más relajado A ver si en aras de las fiestas patria A ver si compartimos talla 18era No, hablemos de significado del 18 de septiembre ¿Qué celebra? Claro, algo light ¿Cómo pasa con usted el 18? ¿Cuáles son sus planes para el 18? Lo primero que quiero saber ¿Hace cuánto no celebráis el 18? Eh, cuando yo me fui a Australia me celebraron el 18 adelantado Ah, sí Esos son amigos Hicimos una funda en mi casa de Serena Y hubo muchas actividades 18eras como un campeonato de emboque Campeonato de trompo Nadie se llama juar trompo ¿Alguien sabe juar trompo de mi papá? Hicimos la parada militar escuchando Rhapsody Y... ¿Y dónde fue la parada militar? La parada militar del 89 Yo me la bajé y le metí Para, para ¿Y por qué? ¿Por qué tú? Que fue la última de Pinocho ¿Por qué la última de Pinocho? ¿Y por qué Rhapsody? Porque era terrible, épica la weá, pues, weón Weón, era Pinocho entregando Igual terminé hablando de Pinocho, weón Era Pinocho entregando el poder Entonces sacó todo su arsenal Ya no tienes Pinocho Chao Chao Porque... No sé, sonaba bacán, weón Entonces como que dejamos un montón de... ¿De qué fue la idea tuya? La idea que será fue bien ¿De qué fue la idea militar con Rhapsody? Sí, weón No lo dudamos ¿Ves la última parada militar de Pinocho? Con Rhapsody en fondo ¿Y eso no podría interpretarse como un homenaje al general? Era una humorada, weón Sí, era una humorada, weón Y la proyectábamos Después... Ahí la proyectaron Después... El simbolismo El simbolismo de tu protagonista La protesta puede ser mal interpretado Sí, weón Pero es que... Es como yo llevo esta polera de Hitler ¿Por qué estoy en... De manera irónica? De manera irónica Yo tengo un amigo que no creo que esté escuchando el podcast O sea, te ha encantado Tú lo conociste el otro día, weón Ya, sí ¿Ese weón tiene una polera de Hitler? Saludos, weón No, razones irónicas Por razones irónicas O sea, pues es como weón ¿Y se entiende? No, es una polera Que la cara de Hitler le dice Adolf Hitler ¿Cómo se va a entenderla? Es como un cuadro de Hitler, weón Y uno dice No, si lo llevo como a modo de protesta y weón La he revisado Si tiene algún tatuaje Esta suástica... Esta suástica... Esta suástica... Esta suástica irónica Sebastián Sebastián ¿Cuánto? Cantando Ah, ya La espada así... ¿Ese, ese? Ah, son mis... Son mis iniciales Sebastián... Esta cruz de hierro... Esta cruz de hierro... Esta cruz de hierro... Esta cruz de hierro... Esta cruz de hierro irónica Hoy, me weón... Me weón va como... Con esta polera va la pega... Pero en modo de protesta, weón La primera hora de... No sé... No sé... No sé... Es posarte... Mi película favorita es la primera hora De American History X... De la primera hora No sé... No sé... Yo dejo un loop... Cuando le parten la ca... El cuello al negrito en la vereda... Claro... Después acabó Rhapsody... Y dejamos corriendo la parada... La parada estuvo corriendo toda la noche... Con Jesucristo Superestrella, weón... Y ahí igual que Adacán, weón... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no buscáis? Así como empatarla con Darkseid... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo Superestrella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Elías... Tiene que haber la mente... No... 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 Tiene demasiada libertad de... No... 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 I... No... 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 editado por mi, que yo creo que ojalá entendáis que es irónico ojalá entendáis que es irónico y después hicimos dentro de esas actividades, hicimos el plebiscito de nuevo, el plebiscito del sí y el no y con nosotros Roberto, todo eso tiene mucho sentido todo lo que estáis contando es como un sueño no como un sueño de que yo quieras como que lo soñaste escena perdida, escena perdida fue mi 18 adelantado de irme a Australia la cagó y con ese plebiscito cambió el resultado era el sí y el no, pues bueno éramos como 30 personas y con un amigo había un amigo abogado en el carrete que obviamente hace el notario de la votación y yo y otro amigo que estaba en el carrete fui amenazando a todo el carrete de que tenían que votar que sí nos llevábamos la pieza y por el sí hacíamos como que les pegábamos la ironía de tu carrete es muy difícil de absorber y te voy a mostrar las fotos de Instagram en el que se ve el resultado de la votación para que me crean que estaban un fever dream ¿qué hicieron después? quemaron una foto al diente de manera heroica ¿por qué crees que prendimos la parrilla? la hueá irónica la hueá es demasiado como dijo Ichigo por ahí y después tuvimos sexo homosexual de manera irónica me parece muy 18 puta la hueá ese fue mi último 18 en el plebiscito eso fue como en mayo yo no esperaba nada así como no y como íbamos para ahí deberíamos haber contado eso al final ahora todo es cuesta abajo yo ni siquiera me acuerdo la última vez que me curé para el 18 lo mismo digo yo tampoco de hecho yo nunca o sea bueno he ido a fondas pero no como a ahí está y ganó el sí y ganó el sí algo campeón porque tus teléfonos como origami ganó el sí como 15 18 oye en Instagram arroba campo a té para que vayan no es nulo es nulo no creo no hay 7 8 no chacaleta 8 y hay amenaza y ganó el sí por caleta 17 hay 20 sí y antes antes de dar los resultados estuvieron dando el corre camino como por favor en Canal 13 porque yo esa hueá que ese nuevo acuerdo de pendejo de pendejo está en la cama de dos plazas de viejo a las 9 10 de la noche se andando en la carretera y el otro día estaba hablando con a ver si la puedo mostrar Shin Rockman Shin Rockman ahí gran balón el de los desprey de Gamal y te pregunto ¿qué es el corre camino? empezamos a hablar y no sé por qué le dije bueno vos cachai porque este buen este buen creo que algo me preguntó sobre historia algo así empezamos a hablar no hueá nada que ver la conversación y yo dije vos cachai que para el sí el no dieron el corre camino a las 9 10 de la noche hueón y el loco quedó loco porque no cachaba que había pasado eso yo no había nacido pero yo aprendí esa hueá viendo el documental recuerdo hasta el cubrecama yo en la cama hueón y esa hueá en la tele o sea para ti el corre camino es como ah no pero no el de 18 no ya pero casi es del plebiscito octubre no bien no bien no pero puta nada igual en sydney fuimos como a la junta de los chilenos dieciocheros pero es una historia de mierda entonces la de 18 anterior era más nada va a llegar ahí todas las otras historias son una mierda en comparación con hacer el plebiscito no es que ya no hay historia ahora es como anécdota dramática lo que tú decías es que no no te acordás cuando fue la última vez que te curaste no en general como que no me gustó tomar mucho para el 18 siempre me junto con la familia en general es verdad es como más familiar fue a mí también sí es más familiar y he intentado no a fondas como a fonda Barco Higgins cachai pero a fondas así como más peor a las familiares y siempre mi experiencias han sido una mierda con la fonda yo no entiendo por qué la gente da la fonda yo no entiendo por qué la gente paga tanto por entrar a fonda yo tampoco cuando yo era más joven cuando yo estudiaba es como la experiencia en la universidad por lo menos en conce tú no pagás y pon la fonda hacía filas de mierda recorrías y te costaba encontrar un asiento pero llegaba aquí pagaba pero entraba una fonda gratis y tomaba comprobar tu chicha tu vino tu cachi chucho pero esta huele que tenga que pagar cuánto hay que pagar ahora como 12 nunca que absurdo wean porque wean entre ahí a la gente le gusta pagar está lleno está lleno de gente todo apretado la música la música está muy fuerte te agarran a combo la comida es como el pico la última es que cuál es la gracia un anticucho cuesta 5 lucas un anticucho y una mierda anticucho con 5 lucas 30 y muchos mejores wean por eso yo nunca he ido una fuerza región nunca he venido una fonda en santiago nunca he entrado una fonda en santiago el año pasado lo iba a hacer y mis amigos que me estaban esperando adentro yo estaba en la fila para la entrada y los buenos me llamaron no 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 entré vamos saliendo wean hay puros viejos chicha wean estaban molestando las minas vamos al carajo una fonda para darte un ejemplo a ti para darte el efecto shock elías yacaman es una fonda es como el metro pero todos los buenos están curados y hay humo y hay humo de parrilla terrible es horroroso es como conchitumadre son las peores 18 mil pesos que he gastado en mi vida insisto por eso la man pilla compadre todavía todavía yo fui cuando fue el terremoto de 2015 ¿qué terremoto? hubo un terremoto en Canela ¿pero cuándo? el 2015 es que ¿qué terremoto? ¿de dónde? ah fuera de Chile claro fuera de Chile wean hubo un tsunami el mar se llevó al papá de una amiga y mi hermana se murió sí se lo llevó y nunca la devolvió de esta parte la dejaste afuera es como el que dijo la plata la van a poder comprar en todo Estados Unidos no significa que él va a hacer todo para el culiado pues dijiste que se lo llevó con todo respeto pero no sabemos si volvió o quizás no han descubierto dónde lo devolvió la weá es que sí desapareció la weá es que sí desapareció es muy horroroso lo que me acabas de decir wean yo estaba leyendo el chat y ahora me están hablando de esto mira mira manco es de canela porque dice acá por canela 15 de septiembre 2015 111 personas viendo 110 de youtube uno de twitch creo se han vendido solo para eso porque como es twitch sabe que lo vamos a leer claro oh twitch oh twitch no podríamos hacer eso para empujar al público vamos a leer solo por 20 minutos y ese fue el último año que fui ah es de serena es de serena es de serena es de serena ah bueno no es lo mismo canela serena no es lo mismo pero sí pero cerca y nada fue el yo llegué ese día 15 o 16 no me acuerdo cuando fue quien se pusieron en el chat y fue un terremoto igual medianamente fuerte pero claro lo terrible fue que hubo un tsunami claro esas son las buenas las devastadoras generalmente el mar culiado sobre todo allá que puta la pampilla no se si han ido la pampilla en unos roqueríos al lado del mar y toda la ciudad ya está encontrida al lado del mar ah me acuerdo que hicieron como una hueá televisada como para levantar fondo justo ese año o al año siguiente yo solo me acuerdo en beneficio de la pampilla hicieron como una hueá no sé si fue un culiado no tengo recolección de eso la cosa es que la cosa es que ese año como la pampilla como había ocurrido esta tragedia la pampilla costaba 500 pesos y fue bacán esa hueá fue la raja generalmente vale lucas no es como que fuera un gran descuento pero sigue siendo la raja es el 50% descuento descuento de lo que cuestan acá las hueás cachabas la dura nunca hay la pampilla bueno no fue caro yo no lo recuerdo vale cuando chico muy muy chico entonces la raja a la pampilla va con 5 lugares y en media hora te dais curado es maravilloso es como viajar en el tiempo como ir a ese otro chile de antes si donde conseguir hacer algo además de llegar al lugar claro o sea tenéis que tener el lado del pasaje igual porque tenéis que tuviera un amigo pero ya pero ¿cuánto te gastas en pasaje 10 lucas si vienes de Santiago si claro porque es lo más caro si po si po no pero trabajamos con Paulina y ella tampoco conocía y nos tomamos dos terremotos y y no jugáis a nosotros ¿por qué? no decís oye cabrón pero como no pero como irás de Puerto Vara es igual de sur es igual sur todos somos del sur tú no eres de Punta Arena ah no pero es que dijiste que es más lejos no esa es más lejos y nada y en cuanto al terremoto como luca y con un que ofertón igual y como son súper ingeniosos como había ocurrido el tsunami te voy a tomar un terremoto como un terremoto con tsunami o un terremoto ocho punto no me acuerdo como había sido la hueá que era como terremoto con pisco la serena era una hueá maravillosa se veía fatal es súper poco sensible pero hueán si todos los carteles todos los carteles de los puestos tenían olas olas así como llevándose los locales ahora entiendes borrachito dibujado una hueá de como de local un borrachito dibujado que se lo estaba por llevar una bola pero más que pero súper siniestro en la campilla más que lo dijiste porque yo hace rato quería tirar el chiste ahí con la persona que se quede pero mejor que lo hagas tú que en el local y podías sí no bríjala hueá pero las tallas del ropa en este tema están acá nosotros no tenemos talla hueá el podcast de acá se va abajo por algo en tu tema hueá yo soy más de hueá de casa sí más familiar más de comer es como esa la hueá por ejemplo mi tío se pone súper cuárico tengo un tío que es como mi único tío cercano que tengo que es como esposo de una prima y mi mamá vivimos súper cerca y dice ya bueno acá el 18 se empieza el 16 hueá del 16 al 19 carrete todos los días voy en cualquier momento hueá y están tomando comiendo hecho pico y en la raca pero están así con no sé es como una hueá familiar entre nosotros siempre pasamos no sé por navidades es que después de la imagen después de la imagen que puso este hombre de como el metro pero todo oscurado y con humo ese es el parque ojín sí yo veo la hueá en la tele y digo ¿por qué mierda me voy a ir a meter allá? yo fui una cura y la pasé como el pico y es la hueá que escucho de la gente que conozco es como hueón sí es como la mierda fuimos todos lados todos como la mierda fuimos una hueá del pal bicentenario en la moneda así como que fue como en esas fechas y conchetumadre fue terrible yo me acuerdo de pal bicentenario porque mi departamento estaba ahí y teníamos que ir a San Miguel a la casa un amigo que hicimos como cuatro días de asado y la hueá de San Diego porque el bicentenario fueron los cinco días de feriado y San Diego y todas las calles que bajan para San Diego el Euter y todas esas hueá todo lleno de parrilla todo lleno de parrilla hueón y claro si andáis como como para guayar ahí en la calle bacán pero si tenís que tomar una micro hueón para ir tan puto San Miguel hueón de más de más que infierno que infierno y la cita de Rob cuando puso yo cacho que usted igual puede tener talla entretenida dieciochera no son como anécdotas bueno es como ese momento de los simpsons alguien vio Tron no no eso mismo no con lo que partiste tu anécdota lo en la parada militar me llamo la atención yo quiero dar un ejemplo gráfico en el día de cómo es una fonda del parque O'Higgins en 18 de septiembre eso es una fonda que horroroso eso es si si weas si la gente que no cacha como es que en Santiago ustedes son de los que ven la parada militar o de los que veían la parada militar yo tengo un tío facho loquero pero facho y el weón ve la parada militar así religiosamente mi abuela paterna la ve la veía mi abuela la veía cuando yo era chico pero y ponía el himno en la mañana yo la veía de pendejo porque era bacán ver los aviones claro lo típico y cuando yo estaba chico pasaban por arriba de mi casa los aviones porque llegaban a formar y la weón y era como oh gacha gacha y pasaban a weón así de sonar la guerra pero menos el horror digamos la parte bacán de la guerra que es como nada vamos a la guerra claro porque yo vivía cerca de la facha entonces ahí salían los bombarderos y esa weón enorme pues weón a mí volviendo un poco al tema del 18 la weón que me gusta ver la parada puta que me carga del 18 con falta la weón a las fondas es que no sé por qué tenemos esa weón de año nuevo todos se van para el 18 todos van a las fondas fin de semana largo Carlos de la Fuente ese weón estuvo en el carrete que les conté weón a mí yo no sé si vaya lo mismo pero a mí me carga activo ahí volvió ¿no te viste la grabación? no o sea nunca estuve grabando porque se fue algo que me bajaba los frames sí avisen ¿volvemos? solo no grabamos nos tiramos nomás ya muchachos un episodio de lugares que hablan fue un hipo pero ya volvimos estamos allí avisen ¿dónde nos quedamos? ahí estigan tú estabas ahí hablando de claro de hacerse mierda tú dijiste no sé si vaya eso pero la hueá debe de hacerse mierda y claro no sé por qué hacerse mierda así justo cuando quedara así cuando quedara así se convirtió en una hueá vaca a menos que estés muy deprimido y quedara así para olvidar pero se supone que no vais con ese ánimo se supone que vaya el 18 con el ánimo de pasarlo bien a mí me gusta quedar borracho pero consciente pero es muy que quedamos echados me pregunta ¿por qué el 18? ¿por qué el 18? porque hay hartos feriados yo creo que generalmente termina un fin de semana largo salvo cuando la hueá cae justo 18 y 19 pero generalmente la hueá cae martes miércoles reforma de un sándwich para cualquiera de los dos lados los hueones cuando se toman las vacaciones para alargar la hueá es como la oportunidad es como un verano chico entremedio es como una oportunidad yo creo que el hecho de que esté todo lleno de parrilla la parrilla siempre se acompaña con un vino o con una cerveza o con una parada sonando rap es que una yo creo que una bueno Rick Holder creo que le dio al punto es como la película la purga todos los años tienen un par de días para quedar rajagurado y nadie te va a juzgar somos un pueblo reprimido de adentro es como una es como la hueá cuando vino Spencer Tanik nos podemos sacar la ropa todo lo bueno es con picos chicos ahí en la calle en la plena invierno pobre que era con las 7 de la mañana es cierto pero a lo que voy es que y era chileno claro el promedio más promedio a lo que voy es que como estás diciendo tú que somos como volátiles para todo lo que significa bueno yo estaba para el terremoto en Conce del 2010 el verdadero terremoto el verdadero terremoto y apenas salió el sol apenas 6 de la mañana y los buenos se dieron cuenta que no había un paco a saquear mierda yo estaba al frente de la farmacia que el primer lugar saqueaba en Concepción yo estaba ahí frente a la farmacia lo saqué yo entré a sacar botellas de agua con agua el día saqueador en el pánico más simsoniano del mundo la gente robando remedios de 100 mil de pesos y el día sacando agua el único buen robando la wea útil el pánico más simsoniano faltaba el jefe corpore y con los martillos tengo dos de estos 6 de estos no pero wean de verdad somos como no sé si era una realidad típica del Chilean pero yo me alegro que es que es lo que hablábamos un poco la semana pasada de la agua del Wiener a lo mejor esa huella exageramos nosotros pero igual prefiero pensar no no prefiero que lo exageremos nosotros en la conversación me refiero que el chileno es más dado a eso pero también creo que es una naturaleza humana esa hueá de que ya sea un terremoto que deja una ciudad desconcertada el huracán la gente o un hueón si es cierto los negros estaban robando el negro no cualquiera el video que yo vi era con el negro los negros están rando antes del huracán eran negros eran negros el video que salió en CDN eran negros los hueones están robando yo dije esta hueá es manejo de los medios los blancos están fuera justo de plano porque era un hueá de 15 segundos así como y lo repitían y lo repitían los negros roban porque yo dije a lo mejor el blanco está dentro de la tienda pasándole las cosas para ocultarse y después cuando se vayan decían mira estos negros ladrones salía esto o como decís tú en realidad era un loop como de 15 segundos podían haber saqueo mucho más grande pero era el saqueo con los negritos pero que voy yo es como esa facilidad para menos racista más o menos esa facilidad para todo llevarlo a un pánico incluso el pánico por ir a tomar hueón como estarán los supermercados como van a estar las botillerías cuando la otra vez dijeran en él que Dios te bendiga no vamos a experimentar potenciales cortos en tal día hueón se vació el jumbo la gente se compró todo porque sí era como bueno no hay luva así que necesitamos una cama nueva hueón para Semana Santa dejarla con los pescados hueón ¿quién necesita comer pescado para Semana Santa? yo como completo para Semana Santa hueón porque estos no son de carne claro estaba observando claro estaba observando pero me soy un pezoño de caballo me refiero ni siquiera una hoja obligatoria pero pasa con todo el día por eso yo decía pasa con el año nuevo pasa con la Navidad pasa con el día de la madre el día del padre el día niño la pascua Halloween la misma hueón ¿por qué? 21 de mayo ¿por qué? y como que todo el resto del año los hueones están así dormidos se sale un carrete para un cumpleaños bacán o por qué queda la caga el último día de la revisión técnica somos como caóticos para cualquier lugar sí hueón me encuentro como el hoyo sí es verdad hueón y es porque y yo creo personalmente estoy pegando un carril acá pero yo creo que es porque el chileno en general está cansado hueón porque en general trabajan muchas horas llegan chato a la casa con cueva llegan a dormir a ver no se gana un rato ¿cachai? no tenéis tiempo hueón y no ganáis mucho ¿cachai? entonces ¿cómo reserváis la plata? para eso si trabajáis mucho y ganáis bueno por último después te tomáis unas vacaciones hueón por ejemplo hay gente que se gasta que gana que gana sueldo promedio tirado para abajo digamos y se gasta la plata en los cumpleaños de los cabros chicos no en las fiestas navidad en el 18 de septiembre y en las vacaciones y para y contra ¿cachai? entonces y el resto del año lo único que se digan es trabajar pero hacen hueón los cumpleaños yo he tenido la oportunidad de ver el cumpleaños hueón parecen de esta hueá de TV hueón con hueás hechas hueón y monos por ejemplo el pendejo que le gusta el lego y el mono de lego hecho hueón así para la fiesta hueón y mil de hueás ¿cachai? y estamos hablando de gente clase media hueón así como el millonario que contrató una empresa que hace la hueá sino que la mamá ahí hueón armando los globos hueón y una hueá muy y arriendando no sé hueón arrendemos la casa del castillo flotante y cinco taca-taca hueón y esta hueá y otra hueá y un asado y kilos y kilos de carne hueón para celebrar tres años a un cabrón chico que no tiene idea de lo que está pasando hueón es horrible porque la gente es lo que decís tú al final es como una olla de presión que al final es como ya hago la hueá que se me ocurre hago la hueá que quiere es como una forma de liberarse a través de nuestro querido no se sincroniza y queda la cagada hueón yo me acuerdo esa hueá cuando fueron las eliminatorias para el mundial con Bielsa y Chile le ganó a Argentina como por primera vez en la historia de la selección y yo iba bajando a plaza Italia no porque acelerar sino porque quedaba en mi ruta en una micro y era una guerra en plaza Italia como que de verdad logramos ganar la alemana nazi para el pico 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 el marinero dándole el beso a la selección con la bolera seleccionando un beso a otro con la bolera de la selección cuando Chile clasificó para el mundial tú no sabía y si habíamos ganado o perdido claro está la zorra algo pasó no sabemos que bueno eso mismo la final de la comandaria que Chile ganó pierde igual hay que en plaza Italia cuando ganó la manifestación de eso la web va a ser un caos de alguna manera Chile le ganó a Argentina la primera vez parecía que se hubiera acabado el mundo ni para el terremoto estaba tan la zorra no había autos no había micros no había nada era bueno cagamos se acabó el mundo ahora es un partido de fútbol cualquiera yo me doy cuenta los partidos de fútbol el mismo día porque no anda nadie en la calle porque no soy fanático de la web y juega la selección y el mundo se detiene se acababa hace como vos miráis para la calle y es desierto al pico como dice Chiguen esa sincronía colectiva cachai del 18 una catástrofe que me parece lógico pero el partido hueón o cuando fue el bicentenario todo 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 de repente gira en torno a una hueá que nos vale tanto la pena no si y de repente sabes que ya buena onda pero yo como el comportamiento que veo en general es como que la gente busca esas instancias para hacerlo cachai es como lo mismo hablando del 18 es como el 18 ya hueón nos curamos y vamos a las pones y todo el resto del año esperamos todo el resto del año así con cabros juntémonos ¿sabes por qué puede ser también? hay un tema de que el chileno no es no somos como de personalidad fuerte entonces buscamos esta instancia específica al chile no le gusta pasar piolita que no lo vean que no lo vean salvo esta instancia donde sabí que es permitido dejarla cagar oculto en el desastre igual quizá lo veamos aquí en chile porque tenemos como somos un país como con un carácter súper sometido entonces cuando podemos liberarnos como que dejamos la caga y quemamos bandera argentina y argentinos culiados puras cosas horribles pero por ejemplo en Australia había una celebración súper hueona que se llamaba la Melbourne Cup en Australia tienen un problema con las apuestas como a Melbourne entonces como que tú entras a un pub a cualquier pub y en una esquinita del pub hay máquinas para apostarle a los caballos y la Melbourne Cup es una carrera que se hace en Melbourne que es la carrera más importante de Australia y obviamente yo estuve ahí cuando ocurrió estaba en Sydney y se paralizó se paralizó el país por la Melbourne Cup es feriado en Melbourne y es una carrera de caballos y puta no sé tú caminabas por los restaurantes cuatro meses antes de que sea la Melbourne Cup y tú hay filas para reservar la cena para ver la Melbourne Cup en un restaurante culiado y la gente hace como unos cosplays súper raros como unos gorritos como una hueá de cultura o sea como estos gorritos las meninas usan los gorritos como chicos como de copa pero en mediatura una hueá muy rara y ese era como Marte y en la pega nosotros siempre terminamos como a las cuatro y ese día terminamos a las doce del día porque a esa hora era la carrera y nos soltaron como una hora antes y fue como ya alguien quiere irse que se vaya pero vamos a ver la carrera que hay igual con Polina y bueno tomando piercing en la pega y se paralizó el día y bueno y la carrera dura tres minutos tres minutos y se paraliza el país y se paraliza el país es más raro que la mierda y en esos tres minutos o sea esos tres minutos de la carrera son como el pique de la guay en las que nadie está chupando y nadie está conversando claro pero tenés toda una previa en el que se hacen asados gigantes que la gente va a cenar en que todo el país está borracho por una carrera de caballos y es como perdí 600 dólares igual perdí o yo gané algo yo no entonces igual es como la gente creo ya espero que lo pasen bien que tomen se van a tomar responsablemente obvio pasen la llave se van a tomar pasen la llave y cabrón no vayan a una fonda júntense en una casa sí hagan su propia fonda sí hagan su propia fonda va a salir más barato van a estar más seguros van a comer lo que quieren van a estar mucho más cómodos van a estar con gente que estiman o que les acomodan y siempre pueden hacer actividades creativas quizá no la parada militar pero pueden crear su propia si están en Santiago pueden ir al parque ¿cómo se llama ahora? el parque del Estado el Bicentenario claro pueden ir a el parque Hill incluso pero la parte donde está el parque rompan el status quo dice Danny Puglite así no asco y cabrón recuerden que la hueca existe todo el año pueden comer empanadas todo el año pueden comer carne todo el año hacer asado todo el año yo me declaro un comedor de empanadas de todo el año igual como el perrito que se la robó mis viejos siempre buscan cuál es el lugar premiado por las mejores empanadas porque le haces como una premiación y como que pasan todo el año comprando las empanadas de ese local le paga la calidad con su billetera vota por la calidad así que el highlight de este año de estas fiestas patrias ya pasó fue el perro que se robó la empanada en un despacho desde Quintero y de dónde era de la cuarta región compadre era no de como lo vi era con culo gracias gente cuando dieron vuelta o sea le pusieron en reversa porque tenía pasas claro con pasas sin pasas pero ustedes se viralizó como en UK si pusieron perros chilenos se viralizó rígido siempre pueden ver que se viste superestrella cabrón o cantar o veninda a tal nivel de que el notero adoptó el perro el notero que hizo el cabro que salía adoptó el perro final feliz final feliz para el perrito que probablemente no le guste anda coño anda coño con nada con ala anda coño quizás viste el perro quizás viste el perro si se llamaba orejón ya cabros con el hoy cerró el perrito si le trazaron un diseñador movistar hizo una versión más simple y le pegaron así como esa hueá como en el illustrator que te hace un trazado de cualquier jpg que le metí lo hace vectorizado hicieron eso arriba pero quien hizo la hueá original un illustrator un illustrator hizo el diseño del perro robando la empanada y movistar lo tomó como ellos lo vi vi una comparativa el horrible era el de movistar pero por qué hicieron eso porque movistar la tendencia de los memes porque empezó a hacer esa hueá de los memes y lo ha hecho bien entonces los guayos ya hace un meme culiado ya está los papos diseñadores trabaja con chetumadre saca una hueá rápido busca el perro la hueá ya esta hueá está buena listo ahí está el meme el problema es que movistar tiene cientos de miles de seguidores y doscientos de miles de likes entonces Juan dijo esta hueá la hice yo esta hueá pero los puedo cagar y debo cagarme los cubos bueno nos roben nos roben diseños nos roben diseños vamos con nos tengo acá vamos a hacer una mini muestra de la figura de la semana la figura de la semana y por temas de tiempo le damos los saludos a nuestros amigos de JuliKey no pudimos ir a la tienda pero les podemos mostrar este es lo de aquí porque me encanta el mira tu cachero que me hace un pop ¿si? ya mira este pop oh es muy raro es muy raro es como no es hueco no bueno es como sólido tenemos pops que mostramos la semana pasada los más emblemáticos emblemáticos de la muestra que hicimos la semana pasada de Batman The Animated Series la serie animada y bueno los chicos de Holy Geek tienen esta colección han traído cosas nuevas Batman Robot y Clayface tenía la página abierta se me cerró por supuesto sigan a Holy Geek en Facebook todas las semanas se van a desayunar con alguna sorpresa oye si y se vienen los de Mortal Kombat si no me equivoco cachero la dura que buena se vienen los pops de Mortal Kombat porque ya existen los de Street Fighter y los chicos de Holy Geek ya los anunciaron por supuesto en su página porque no roben diseño roben empanadas muy bien mira se vienen preventa para que estén atentos para el diciembre de este año de la serie 3 de Funko de Rick and Morty wow bueno se vienen personajes que yo no veo Rick and Morty así que ustedes que era como un plagio de Freddy Krueger es el plagio de Freddy Krueger plagio de Freddy Krueger no veo nada ay bitch I'm gonna kill you bitch dale pa'l lado porque todo tiene que terminarlo con bitch Summer niña desde Rick and Morty otra niña ¿cuánto? Beth Beth papá Jerry Jerry niño peinado ese parece que es de otra cosa que hueón que es de hueón diseño de Luis Silva no sé generalmente será una tetona no sé no sé a ver qué dice ¿quién es? Morty abogado ah ya del capítulo del último capítulo que salió o sea no del último sino que en la segunda temporada también había ido a la cita de él y ahí sale en Mortyabogos también van a traer pops de el Dark Souls de los plataformeros Crash Bandicoot it's just like Dark Souls it's just like Dark Souls bonito en blanco y negro no sé por qué en blanco y negro güey deberían haber hecho una versión wow es que esa es la versión Chase parece tiene Chase sí no pero no sé por qué en blanco y negro y por supuesto está el doctor Neo Cortex Neo Cortex que apreté algo el volumen Keller dice que necesita un Morty para hacerle compañía a su Rick es verdad que tiene y viene Pepinillo Rick parece o no sé Rick es el hueón yo no cacho sí Pepinillo Rick todavía no veo la tercera temporada pero inevitable no yo no sabes quién es Pepinillo Rick el último capítulo es muy bueno el 7 de la tercera temporada cada capítulo dicen que es mejor que el otro no mira sinceramente ah están bacanes güey sí están súper buenos una locura mira Scorpio no te pon más cerca porque está ahí Sub-Zero sinceramente solamente el capítulo 7 de la tercera temporada para mí ha sido como el único bueno es bueno ah ya yo de acuerdo Luca Kitana 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 sería ah no Raiden Raiden es que me gustaría no sé si iría a existir pero Chao Kahn tiene que existir tiene que existir en otro batch distinto de figuras tiene que existir con sus cascos estuve escuchando tu tag del MK y tienes razón que mierda el dueño de esa calavera ese casco de Chao Kahn debe tener una historia interesante quien lo portó cuando vivía de quien es esa calavera burlen a preguntar y me va a inventar cualquier hueón fue un mago un mago el papá de Liu Kang bueno no se supone que lo el buen va a decir ¿cachai? esa sombra en el 3 es de ese hueón claro es de ese de uno de los monstruos que sale flotando en el 2 no se supone que el Mortal 9 y 10 como que tiene harta historia si pero nunca nunca he visto la historia del casco no la comentan ahora después me puse a pensar a lo mejor en un cráneo real porque igual es un poco más grande que un cráneo real para poder caberle como un casco pero puede ser un monstruo raro ya muchachos así que ya lo saben con el descuento de ovejas mecánicas se pueden acercar a la tienda de Holy Geek que está ubicada en el centro comercial Dos Caracoles la tos que me viene de repente a paso del metro los leones en Providencia 2216 lo force mucho locales 57 y 58 tenés que cuidarte si tenés que cuidarte hora de detención lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas sábados de 11 a 15, 30 horas no, no no, es que me gustó sorry, te interrumpo pero lo que dijo Kevlar Funko de Seinfeld existe no, no dice que los compraría todos si existieran existieran yo luego comento búsquenlo sería bacán para la gente que no vive en Santiago y no puede visitar directamente la tienda los chicos trabajan con Chile Express con la modalidad por pagar no paga hasta que recibe satisfactoriamente tu producto en tus manos exactamente y para visitar el stock completo de los muchachos visiten www.joblygeek.cl y para ver las novedades como dijo Elías hace un momento suscríbanse a sus redes sociales Holy Geek Chile en Facebook y en Instagram son Holy Geek Chile también y ahí van a ver las novedades en forma de fotos como a todo el mundo le gusta hoy en día existen esos vinils de Funko pero son de Funko también son bien feos pero es que ese yo pensé que era Sainfic pero no era Sainfic pero era ¿cómo se llama? Kelly Bania no, el otro el de la chiquita es el pololo de Elaine Puddy 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 David Puddy no, pero ahí no, está muy chico el buen que se queda así ¿Has visto? cuando va en el avión ahí está Kramer está Frank está Newman Newman está bueno está en la copia de Calvin Klein Peter Peter me llegó un whatsapp importante y les voy a contar no, pero es de un amigo un amigo que trabaja en la industria bueno, te animo a que la hagáis no, no es un dato es como una noticia de hecho hoy día estábamos hablando y me dice guay no te puedes pescar ahora hablemos después porque nos robaron un camión ¿qué? porque me dijo trabajar en la industria de la carne y hoy día estaba hablando por whatsapp y yo le dije ¿le robaron un camión? y me dice no, espérate que nos robaron un camión 5 horas después no, nos encontramos gracias al GPS estábamos hablando con los compañeros de la pega que en esta fecha que queda la cagada con el robo de carne roban carne de los ¿cómo se llama? de los frigoríficos de los frigoríficos pero también se meten a donde hayan qué sé yo viejos rancheros con sus vacas y las faenan ahí mismo tiene como un nombre esa guay es un delito que tiene un nombre ¿cachai? venderte al rancho de alguien y faenarlo ahí y llevarte y llevarte la guay y viven así como los puros cachos y la piel que alcanzaban a tirar esa guay tiene un nombre no es como así como estupro pero como es un concepto claro es una guay que está en la ley tipificada porque viene de tiempo cuando le ponían el nombre específico y ni algo y ni otra ya gente por favor ahí ponganle el nombre ya muchachos entonces el siguiente tema que vamos a tratar es sobre este cabello a ver que la gente le vea la cara Din Takahashi ¿cómo era? Takahashi que periodista de videojuegos norteamericanos de origen familiar japonés probablemente o peruano hay mucha colonia japonesa en Perú A-B-I-G-I-A-T-O A-B-I-G-I-A-T-O nunca he escuchado esa guay yo sé yo qué dice ¿eh? cuando me dijeron la pega que el término y claro como decías y tú debe ser o quizás tú veías eso que es como un negocio de gente con plata se encargaron en su punto en algún momento que la guay fuera una guay tipificada con nombre claro hicieron lobby hicieron lobby como para ver él está haciendo lobby con la guay de Amazon o sea igual era un buen tema igual son los dueños de gran parte de Chile en el siguiente capítulo cuando Amazon diga no, mejor no el día sin barba y con pelo o sea me afecté y me la pegué acá y asiático y mega chino y asiático o puede ser asiático chistón ¿te acordáis? ¡estúpilo americano! este juego fue muy bueno no nos hace muy bien para el tema que sigue tu madre se siento no estamos predisponiendo negativamente bueno la cosa es que este hombre como todos deben haber escuchado bueno Chicken Cachara Noticias tú también Rob no sé apiquea tu artículo un bits alguien es abogado me cago ya pues ilustra él es un periodista de videojuegos donde la verdad desconozco el medio yo creo que conocerlo es Dijene ah Dijene tenés razón si es Dijene ya la cosa es que al parecer este tipo tiene una carrera de varios años hacia atrás hace como 25 años en el mundo de cubrir tecnología y como 18 años cubriendo videojuegos cachai ha escrito libro y todo el cuento y ahora último dio harto que hablar porque subió él voluntariamente así como por talla prácticamente pues lo que dijo él después a YouTube un gameplay del juego probando cap hits y la gente se volvió loca porque el juego jugó como el pico pero así como le veí el juego para el tutorial es el juego que no podía aceptar los pilares es igual que no podía no podía hacer nada no podía estar en oscilar y después jamás puede pasar los primeros es como si en Super Mario es como si en Mario Bros no pudiera ir pasando los primeros Goombas me está matando muchas veces a todo eso disculpen porque suena digo es que es es que no suene y suena el doble ya cachai es como si en Mario en Mario Bros nunca pudiera ir pasando los primeros Goombas y después el primer Koopa Troopa o sea quedó en un loop eterno de los primeros Goombas que le salían y como que una de las quejas que él puso por escrito al parecer fue no los puedo matar como en Super Mario saltándole encima ok cuando la wea es más como un Metal Slug es como un shooter claro un Metal Slug yo creo que es como la wea que no se tiene un nombre eso Churama 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 es el mismo Goomb que no asignaba los puntos de diferencia en más efectos ah ya claro que después yo leí eso que cuando la gente lo empezó a atacar dijeron no es la primera vez que este Goomba hace esto este Goomba escribió una crítica horrible del Mass Effect 1 y le tiró caca porque Goomba nunca cachó de que le podía asignar puntos de experiencia a los personajes de Goomba se quejó de lo difícil que era ok y aquí como que vieron que estaba haciendo lo mismo entonces como que pero es una weonado al parecer simplemente un mal jugador entonces como que la crítica de la gente iba a que este Goomb igual tiene como una presencia y un poder mediático entonces que como que el cariño hacia Capget es grande la gente decía este Goomba puede destruir Capget simplemente por ser un mal jugador y decir el juego es injustamente difícil entonces como que hay un enojo de la gente y sobre todo un cuestionamiento que lo pueden ver en que haga videos de opinión de YouTube ya ha hecho la opinión ha hecho un video al respecto opinando de ¿es correcto que un periodista de videojuego importante sea un mal jugador? y eso se convirtió como en el tema ¿cachai? ¿puede un periodista de juego de peso ser un un mal jugador o ¿es necesario que sea un buen jugador para cubrir videojuegos? algo tiene que saber de juegos para cubrirlos tiene que ser un buen periodista de deportes un buen deportista pero tiene que saber de deportes pero tiene que saber de deportes pero tiene que ser bueno para los deportes tiene que saber tiene que ser bueno para los deportes ¿Karkuro sabe pegarle una patada a una pelota? ¿tengo entendido que sí? yo tengo entendido que no que nunca he jugado nada eso es lo que tengo entendido yo ya pero ¿sabe del deporte? a eso voy pues sabe de fútbol ¿pero sabe jugarlo? ¿pero sabe de fútbol? está bien pero ¿y quién dice que este no sabe de juegos? o sea si no sabéis ponerle los puntos al más efectivo es porque no sabéis leer weón pero pero estamos hablando de un que se dedica a hacer reviews de cuántos juegos tú nunca te habías equivocado en un juego pero Roberto nunca he jugado mal un juego no, sí pero si la review es el más efectivo un mal juego bueno yo creo que todos hemos tenido la experiencia de juego buleado difícil y que un buen te diga oye pero no hiciste esta weá ¿ah se puede hacer esa weá? pero periodista de fútbol el periodista de fútbol deportivo digamos puede no ser buen jugador de fútbol puede no ser pero si puede pero si puede pero si puede ¿qué pasa con chapacase? ¿qué gordito? ¿tú crees que se puede a jugar a la pelota weá? pero ¿tú le demuestras que sabes de fútbol jugando bien el fútbol? ¿y de el video justo un poco? yo creo que sí alguien dijo por ahí es como que un crítico literario no sepa leer ¿tú dices que no es lo mismo? pero tú puedes opinar del gameplay de un juego si no sabes jugar sí po' yo siento que tú puedes opinar de la técnica fútbolística pero pero que mira por ejemplo ahí dicen ¿te hace un mejor crítico? sí pero no te imposibilita hacerlo pero y te lo pasa Lago ¿es un bueno o un mal crítico de cine? o era no sé si todavía sigue haciéndolo yo creo que es malo pero hay gente que lo considera la raja y que ve solo las películas al que el viejo le ponía un 7 pero yo creo como decían los cabros en el chat de que el comentarista de fútbol el que consume el contenido de un comentarista de fútbol igual está consumiendo una hueá pasiva porque tú no estás jugando el partido ¿cachai? por supuesto tú estás mirando un partido y un hueón lo está comentando ¿cachai? sí en cambio el hueón que hace reseñas de videojuegos está generando una opinión para gente que va a consumir un producto interactivo ¿cachai? estamos de acuerdo ¿qué pasa con los comentarios post partido? te pongo un Felipe Bianchi ¿ya? hablando del fútbol y que te habla de este hueón es malo y este hueón es bueno está en calidad moral de decirme que este hueón es malo y este hueón es bueno que si yo lo pongo a correr elígeme el hueón más malo del campeonato chileno y que los dos corran 100 metros no, si estamos de acuerdo estamos de acuerdo en eso o que dominen una pelota o que digan una pelota estamos de acuerdo con eso pero ¿tiene la calidad moral de decirme que este hueón es malo? pero creo que insisto creo que el fútbol sigue siendo una hueá pasiva porque es como que yo yo me enojara porque los de la selección jugaron como el pico ¿cachai? yo obviamente nunca voy a poder correr un partido entero pero la mayoría de los chilenos pero por eso a eso voy ¿cachai? es como quiere decir que mi opinión o la opinión de un espectador del fútbol no es válida simplemente por el hecho de que yo no puedo correr un partido entero así como el hueón se ha hecho un penal no, porque este hueón está generando una opinión para gente que va a consumir un producto que ellos van a ellos van a jugar el partido ¿cachai? claro, ellos van a vivir yo como comprador voy a vivir la experiencia que él dice que vivió o no vivió no es como en los comentaristas los comentaristas de fútbol viven todos la misma experiencia porque todos ven el mismo partido y por más que te la publiquen y te la vendan y te digan que el partido estuvo bien o mal el partido no se trata sobre que tú estés jugando estamos claros que no en cambio acá se trata sobre que el guante está narrando pero eso significa que una experiencia que tú vayas a vivir supuestamente igual que él totalmente de acuerdo eso significa que su opinión es mala no significa que no puede opinar no, claro pero yo creo que el tema aquí es su opinión es válida en la plataforma en la que está con la vitrina que tiene el dicho que dice la culpa no es del chancho si, si, no pero pero eso es empezar a hilar en este mismo medio hay un huevón que mucha gente considera una luminaria de la opinión de videojuegos y hay buenos que lo consideran a una basofia con Liz Moriarty ¿me escucháis de con Liz Moriarty? si, por supuesto ¿cómo lo consideres tú? yo considero que el huevón es bueno y hay buenos que dicen como este huevón tiene trabajo y lo he escuchado va a depender de donde estés parado a mí no me consta que con Liz Moriarty juegue bien porque yo nunca lo he visto jugando algunos dicen que este huevón es un gran es un gran analista de la industria que escribió libros sobre Microsoft que ha analizado la historia de las consolas y para eso necesitar de negocio claro y que este huevón debería quedarse en ese ambiente que maneja también ¿cachai? porque tú puedes no manejar el ambiente completo estamos de acuerdo pero puedes manejar la industria pero no necesariamente ser un buen jugador pero entonces ¿por qué él como tú dijiste recién se expone a ser un jugador que no es es como que yo me pusiera a analizar Mortal Kombat no, no, está bien pero yo yo creo que puede valer jugabilidad sin jugar un juego yo creo que el meollo del asunto yo creo que el meollo del asunto para este tema en particular sin irnos a una abstracto ¿cachai? yo creo que está en lo que decía el Roberto ¿este huevón tiene alguien arriba? ¿cachai? es como claro el loco puede no ser tan bueno haciendo reviews puede ser muy bueno como decía Rob así como analizando la industria y yo creo que para eso no necesitáis ser un gran jugador tenéis que tener otras habilidades ¿cachai? pero si tu jefe te dice oye ¿sabéis que están todos ocupados voy a ser la hueva de Cuphead? ah ya po y tenéis que jugar Cuphead pues weón y quizás haría una mierda jugando pero tenéis que jugarlo y tenéis que opinar algo ¿ya? ¿y el artículo? ah chucha no se juega como Mario listo entonces el editor que está arriba tiene que pescar la hueva que decir a ver Mario Dean estás calando ah no estáis hablando weas ¿cachai? ¿quién weas es esto? no no quizás no despedido quizás no despedido pero este no es lo tuyo no te vamos a poner mal lo tuyo que yo creo que es súper comprensible ¿cachai? si de hecho lo que decía y lo que decía y tú recién de se me fue la soliste la pelota no no que pasa lo que estábamos hablando recién de que de que no es su medio pero que weón puede ser una analista de la industria que weón es súper válido y que a la gente que se informa de videojuegos le puede interesar de hecho a muchos le interesa algo que no tiene tanto que ver con el gameplay sino ver cómo están los mercados weón como cuál es la siguiente consola y hay otros periodistas que son los weones que hacen la revisión del juego hay periodistas que se codean con los empresarios con los accionistas que se yo y hablan del mercado y otros weones que hablan del juego hay weones integrales hay weones integrales que pueden ser todo y esos son los que se destacan y el problema es que los destacados de cada weón porque si este como un buen freelancer que trabajara le escribiera una review a Pólico le escribiera una weá a otra weá sería ahí iría porque si el weón dice yo soy reviewer de gameplay que el weón le dirían un review y dirían tú no eres exacto claro pero lo es porque si tu medio donde tú trabajas te valide y te dice ya Takahashi vaya usted hace la weá de Mass Effect y me imagino que en su momento Mass Effect siendo una IP súper famosa súper grande provocó polémica y alguien se tiene que quedar quejado del review de Takahashi en el medio que haya sido en su momento pero ¿por qué sigue haciendo reviews por weón? por ejemplo para mí lo que no significa que no pueda hacerlo eso es lo que voy yo yo estoy súper de acuerdo con eso súper de acuerdo porque no es culpa de él que lo pongan en esa weá pero es culpa del weón que está arriba no hay que cortar caemos generalmente caigo generalmente en la facilidad de culpar a los mandos medios así te desarrolló el modelo por algo son el hilo cortado entonces cuando yo escucho a esta weá digo que por ejemplo la otra weá no pasó han pasado dos weás con IGN ¿Polygon Condú? ah no fue con Polygon Polygon Condú la misma weá es lo mismo ¿cachai? y con IGN había pasado una weá que yo he contado como tres veces no sé si le he contado acá pero con IGN pasó algo súper interesante creo que ya sé con este mismo loco pero hubo un review de un juego de PCP que era Strikers 1945 el clásico arcade hicieron un port para PCP a un tiempo le pasaron el juego le dijeron oye voy a hacer un review de Strikers si el weá empezó la PCP y lo jugó le puso como un 4 de 10 una mierda de juego me duró 20 minutos y la comunidad de Churemaps salió enfurecida diciendo weá no entendiste el juego es como que me digáis que me ha traído una mierda porque le pusiste 20 créditos y lo terminaste ¿cachai? no estáis jugando el juego bien la gracia es tratar de terminarlo con un crédito y después el loco fue lo jugó de esa forma y me dijo oh cabros ¿saben qué? tienen razón y ahora sí tiene sentido el juego y como que ahí gacha el weá en la experiencia arcade entonces pasa lo mismo en este caso ¿cachai? quizás el loco no captó el juego y todo pero tiene que haber alguien arriba que mira la weá y diga no pero weán ¿qué weá? onda ¿no usaste la weá en Massapel? ¿cachai? ¿cómo no hay alguien que bulletproofee la weá? que lo guíe es un control de calidad mínimo de contenido alguien que demuestre que estás hablando de uno de los 2 3 medios más uno de los medios que está en la lista de los primeros top ¿cachai? es la referencia principal en videojuegos mainstream de claro igual pero bueno higiene weón Pokémon Too Much Water ¿cachai? ese meme ¿o no? weón cuando hicieron el review de creo que era Alpha Omega no era antes ¿no es un guay? no antes antes ¿la negra o qué? no antes incluso le pusieron mala nota a un Pokémon porque había mucha agua y era un juego que se inventaba la mayoría de la weá una cons era Too Much Water y le pusieron 7 de 10 es un meme de higiene es un meme y ahora por ejemplo ponen un review que es muy bajo así tanto de tanto Too Much Water a cualquier juego claro higiene entonces higiene es un medio que ya está cuestionado hace mucho tiempo igual lo hemos hablado aquí en el programa que yo digo higiene es como ese tío que te trata de dar consejos de tecnología que tú lo escuchas y me decís ya tío ya gracias tío Facebook ya tío sí ah no si yo también sí no si cacho escuchado sos de Twitter gracias tío bacán ese tío es el tío que te dice las weá que ya fueron hace rato entonces claro este loco este loco en particular puede haber sido una mierda va a jugar Cuphead está bien pero la gente ¿por qué chucha le disparaste compadre? si hay gente arriba que ya tiene el medio mal ¿cachai? no hay filtro quizás lo único que se me ocurre es de cómo sus sus publicaciones pasan pasan el filtro editorial es porque el weán tiene tanta validez que no necesita pasar por un filtro editorial o que ahí donde volvemos a no echarle la culpa a este no hay filtro editorial exacto claro que esa es el tercer escenario y eso es lo que yo creo que pasa y yo creo que pasa eso ya pasado you can spell ignorant without IGN al final pasa mucho eso de que tal vez el editor en jefe sabe menos de videojuegos dice sabe más de edición de medios y por eso hay que en estado además de la industria claro y por eso hay quien está produciendo series y no reseñando videojuegos porque por ejemplo si yo te digo oye este weán la cagó a la media es hora que dejó cuántos clics tendrá esa review no, si el weán es si tú pones caphead es sólo lo que todo lo que te sale en las primeras páginas es Dean Takahashi entonces a lo mejor lo que dice el Kepler o lo dejan pasar para que pase eso si tú pones el editor dice que también es una maniobra el editor de este weá de Takahashi lo hiciste de nuevo Takahashi se imprime si tú pones videos de taket solamente este culiado reacciones react de youtube weón el video que subió él weón es youtube completo y todos los weones que hacen videos de opinión han girado en torno a este pobre hombre no le crean IGN loco el mercurio de los videojuegos y sacando sacando a IGN y sacando al pobre Dean de la ecuación el acto de ser malo para un juego y querer hablar de juegos no te lo imposibilita porque si no no habría ni un canal de youtube hola yo también lo digo de cierta manera hablando por por mí hay muchos weón que tienen canal de youtube exitosísimos que hablan de reviews de juegos y uno no sabe que tan buenos son o no sabe que tan inteligentes son para hacer su análisis en todos los idiomas uno le cree porque lo que se vende a través de youtube y ustedes lo sabrán por nuestro programa es la personalidad del youtuber si el weón tiene la capacidad suficiente para venderte su producto porque y de hecho PewDiePie es del que vamos a hablar a continuación spoiler siempre se burla de ese concepto porque dice yo soy el youtuber que tiene más suscriptores entonces soy el mejor para jugar esta web obvio porque tengo más suscriptores soy el mejor pero es una crítica a eso a la validación a través de una variable que no tiene nada que ver con el el resto es falacia es una falacia este weón tiene todos estos seguidores por jugar minecraft entonces es el mejor jugador de minecraft probablemente no no po es solo el weón más popular entonces este weón ha hecho un trabajo tan importante tan excelente en su carrera en tu comilla yo no conozco su carrera y se da los lujos de hacer esta weón y el editor de higiene dice oh weón otra vamos a tener la zorra bacán gracias a mi padre era un bono este culiado yo le doy un bono mira la wea mira cuántos clics tuvo este 200 mil en un día un aumento para ese hombre me imagino el meme culiado tenemos que encontrar la solución a esto y ustedes los mandemos a Takahashi a hacer reyus esa es tu pieza y lo bueno es que a pesar de lo que se temía al principio al parecer nos destruyó a Kajer que era como cierto medio de los opinólogos lo debe haber puesto más en la palestra mi problema con esta weón es como cuál es el problema ya el weón lo dice ya ok y no consumáis higiene así de siempre ve dónde cuál van a ser tus referentes de game journalism lo hablábamos antes de partir el programa lo hablábamos nosotros cuando estábamos hablando de IT y la crítica lo que era la crítica de cine en general de que en algún punto yo en algún punto yo personalmente como que dejé de que los críticos de cine me guiaran a ver una película los leo por referencia leo cosas y te leo bien poco lo que es con crítica de cine pero dejo que la película me hable por sí sola yo soy de los buenos es que probablemente me van a piedrar acá pero soy de los buenos que disfruté en casa faltan más mujeres no creo que estoy en casa a pesar de que a pesar de que james roll dijo no la voy a ver jamás como al amor yo me voy a volver a arriesgar a esta weá con todo respeto para todos los que lo siguen ¿quién chucha es james roll ¿a quién le ha ganado ese culiado? aparte de ser el nerd de internet así tengo un personaje ¿por qué su opinión sobre una película vale? y eso con todo en realidad yo consumo yo consumo muchos reviews de películas de juegos de un montón de pero ¿de qué te sirve el review? ¿cuál es lo que te deja? yo no voy a ver un review y te voy a decir sí weón y te en la raja porque Red Dead Media dijo que era la raja pero hay gente que funciona así lo sé pero está mal que sea así una gran masa y está mal que sea así la gracia de un reviewer para mí y como yo lo veo en mi mente no sé cuál es la la definición ¿cachai? pero como lo veo en mi mente es que a mí me sirve ver reviews para poner las weás que me podrían o no gustar en contexto claro es una referencia por ejemplo de repente tuve un review de Red Dead Media y dice oh sí weón me gustó porque cachaste que usaron este recurso de esta otra película y es como oh no cachaste de esta otra película o que bacán oh no lo había visto de esta forma más perspectiva pero la opinión te la tenés que construir tú mismo entonces cuando decís ¿y quién es? pico weón ¿quién es lo mismo que juega? sí es lo mismo que un juego tenga nueve puntos no significa que te haya gustado y que un juego tenga cinco no significa que no te va a encantar tú como consumidor adulto tenés que tener la capacidad la madurez suficiente para determinar cómo vaya a gastar tu plata y no guiarte por una nota en Metacritic obvio ah 8 o 10 en volar lo compro 9 o 10 ah lo compro sí o sí es como ¿qué es eso? y saber de que la opinión que en esa bolsa de gato donde este weón salió a la palestra porque es de higiene porque si hubiera sido de videojuegos.es nadie sabría que este weón existe porque es de un medio que nadie pesca pero aún así hay medios juliados que no los conoce nadie pero que Metacritic por motivos que nadie conoce los agarra y están en su bolsa culiada de reviewers que se consideran para sus métricas incluso si la opinión no solo viene de un grande la opinión es masiva total es como tú contra todo el mundo igual la wea puede ser un producto para ti para mí los reviewers lo que pasó con Batman vs Superman yo la disfruté yo no solo en los tres nos gustó no la quiero ver hicimos como un capitulito me acuerdo no me gusta la película de superhero no está bien no son para ti es como lo contrario es como si todo el mundo te dijera que es buena la película pero si tú sabés que la wea no es para ti claro que la wea fuera un 11 de 10 no a mí me pasa mucho al contrario veo muchos juegos películas que son así como 5 de 10 o 6 de 10 puede ser para ti puede ser para mí porque de repente hacen weas que a la gran masa no le gusta y a mí dice a lo mejor engancha contigo así que bueno yo he pasado esta semana terminé viendo por un podcast que me sugirieron español sobre la serie animada de Batman y sobre el team verso y después terminé viendo ahora un podcast gringo y de repente como que me desilusiona ver la imagen tan negativa que tienen de la serie que para mí es maravillosa pero parece que no pueden la están viendo demasiado con la mentalidad de adulto de ahora tratando de ver una serie de niños yo sigo retrocediendo a quien era yo cuando lo oí por primera vez porque además la wea no es para un hombre de sobre 30 yo siento que los dos tanto los españoles como los gringos que digo los dos la están analizando como ahora como lectores de cómics viejos de ahora y que ya han pasado por Nolan han pasado por los juegos de Arkham City entonces tú bueno yo no digo que yo tengo más razón que ellos pero en mi mente el producto sí es para mí tengo más contexto que ellos tengo el contexto de mi universo totalmente porque Roberto Miranda me va a decir que películas buenas y somos completamente distintos claro entonces por qué Nicolás López o Camiluá o Camiluá o Camiluá o Camiluá porque él va a tener o Red Little Media que como decís tú pueden tener cosas interesantes yo vi hicieron un review vi el review de los Cazafantasmas vi el review de la amenaza fantasma que me decían y claro hay datos interesantes igual que valen la pena quizás una vez que ya viste la película quizás totalmente pero no antes obvio te puede cagar la experiencia cagar la experiencia la cosa que pasó en el chat decían lo que pasó con Death Note Gringo que salió ahora yo la vi para mí en la peor película que he visto en mi vida y veo de repente reviews gringos y es como puta sé que no es tan mala es como no yo pienso es como no es como el pico que le ven estos gringos y ponen en el contexto y digo ah puta comprendo por qué no gusta pero puta es como el hoyo bueno yo creo que es para acá cuando tú podías tú podías entender y creo que es lo más sano cuando podías entender que a otra persona no le guste o que a otra persona le guste y entender que al mismo tiempo que a ti te gusta o no te gusta o sea que que puedes tener una visión completamente cruzada por supuesto y o sea que penca cuando te abanderáis de esa manera enferma con la postura de no o sea es horrible eso es eso es tóxico a cagar entonces yo no siento en ningún momento que este hombre haya apuntado a eso yo creo que es como hay mujer lo montaron a hacer una pega y cagó uno no y al final si tú te pones a buscar como decía el Roberto si este bueno hubiera sido una página de España así ultra desconocida nadie hubiera sabido pero si tú te ponías a buscar reviews de cualquier juego de cualquier juego siempre hay encontrado un review malo un saco hueá un saco hueá así que no hueá en Metal Gear Solid 3 una caca es como hueá que hueá te pasa más recientemente en Uncharted 4 había hueá que decían no esta hueá es como no me acuerdo era un argumento culiao así como es que no es como el 2 era como esa la hueá era como obvio que no es el 2 porque el 4 culiao no sabía hueá ganado ese hueá no hace reviews pero la hace claro porque está en su derecho de hacerlo porque el hueá está en una posición donde se le da una palestra tu opinión mi opinión es válida mientras alguien la valide si no le dan validez vale que hay un po' tu opinión de una forma hay un culiao que habla y habla y lo puede decir ya está hablando mierda este culiao y todas opiniones valen realidad quizá la mía puede ser desinformada y rozando la ignorancia o ya naufragando la ignorancia pero es una opinión también pero es que mira la gente que nos vea nosotros a este programa sabe que nosotros no sabemos ni una hueá la fe era rata sabemos cosas ocurrir de cuestiones pero no son guayas aparte el programa en el celular así como tratando de corregir nuestra ignorancia y aún así no valían porque se sienten identificados porque al final tú como comunicador representas a alguien en el público claro de las no sé y tantas personas que nos siguen a nosotros cada uno de ellos se identifica con alguno de nosotros o incluso con alguno del invitado y dice puta ojalá que vaya el callao o que vaya el chique o que vaya este o que vaya el otro porque te quieren ver a ti en este caso o quieren ver a no sé al cuculichow porque buscáis reflejarte buscáis alguien que opine como tú y que en esta dinámica por ejemplo así es como una proyección tú decís puta yo sigo al chique y si tú estás aquí es como que él estuviera aquí claro y tú lo representás a él en este panel totalmente esa es la gracia de la hueá y eso así veo yo personalmente a los reviewers yo igual y te involucráis con las personalidades que hable con mi voz pero a veces te va a tocar que por más que con hable con tu voz pues no pega porque es otra persona y bacán y bacán que pase de hecho por eso yo por ejemplo nos sigo a la prensa noticiosa así de en general tomo esa opinión la sigo por las noticias pero review y cosas así prefiero consumo mucho el contenido de Easy Allies que son los viejos miembros de Game Trailers son nueve locos todos con personalidades totalmente diferentes todos con gustos totalmente diferentes engancho mucho con su personalidad y sé que los weones vibran con los videojuegos juegan videojuegos streamean más que la mierda entonces sé que los weones juegan las weas que hablan y saben lo que hablan ¿cachai? y eso tú lo valías yo lo valido por eso ¿cachai? y es como puta por ejemplo no sé está tan loco que le gusta mucho yakuza ¿cachai? quizá a mí no me gusta tanto pero cuando el weón me habla del 6 y cachan las mecánicas y lo pone en contexto es como oh weón sí y me la vende esa wea es bacán ¿cachai? cuando tenía el contexto completo la wea pero esta wea es como ya pico esta wea es es un panfleto es una anécdota ¿cachai? yo no me siento identificado con este weón y hay algo que decía el Kepler que yo creo que que suma muy bien el tema de algo que decía la leía también que es la wea de abanderarse cuando te abanderáis ante el arte es como ¿qué wea te pasa? el arte no te pertenece ¿cachai? tú podías opinar del arte ¿cachai? la wea que sea libros, películas, series juegos, lo que sea pero al final el arte no te pertenece el arte es la expresión artística del creador ¿cachai? tú podías opinar la wea que queráis y vais a opinar si la wea es buena o mala en base a tus concepciones tu construcción de cómo percibes subjetividad subjetividad al máximo ¿cachai? entonces cuando llegáis al punto de no weón es que este weón va a destruir Cuphead es como weón ¿qué te afecta que un weón de higiene haya jugado la weón con el pico? que no sepa jugar sí weón ¿cuál es el problema? igual yo creo que eso da por otra discusión pero yo creo que cuando el artista hace público su producto su arte igual en gran porcentaje deja de ser del weón porque el arte el producto que el weón entrega al colectivo obtiene otra lectura esa es una discusión más para otro episodio bueno vamos a ir dejando este tema acá para pasar a luz gracias a la gente por sus comentarios hoy saluda 231 cabros gente que sigue viéndonos así que con esa audiencia magnánima vamos a ir a este liviano tema ¿qué? sobre el mejor youtuber de la plataforma porque tiene la mayor cantidad de suscriptores el mejor let's player el mejor jugador parece que si estuviera el único mira que por eso el weón está donde está el weón se está asomando por sobre chicken ¿cachai? el único que logró sin saber que iba a estar en esa pantalla tapada por una mala disposición de la cámara igual se ve ese weón maneja maneja el lenguaje por eso es el mejor youtuber ¿qué pasó con PewDiePie hace algunos días? este joven ha agarrado la moda de hacer streamings a través de youtube y creo que está en twitch también y está jugando está jugando juego más streameable el momento te lo dije hace dos meses te lo dije hace dos meses 3 ¿serio? cuando juega Pugit si yo estoy así ya ya yo dije cuando vi a los weones mi referencia los buenos rayaron y son buenos viejos son viejos el más viejo tiene como 4 años más que yo o 5 no el no el más viejo tiene 4 es el menos pero son los etarios el más joven tiene que tener tu edad con cuera probablemente sea más viejo son esos weones viejos yo hace unos meses atrás y si esos viejos culiados engancharon con un juego multiplayer que va en la arena y una wea que es para niños digamos o sea para cabros y dije ween hay algo ahí ween hace unos meses atrás yo me quería bueno me metía a ver harto let's play de viernes 13 y tenía que navegar por capas de weones jugando a esa wea como 4 páginas y ahí después de todas las páginas de bugge así que la wea la wea la lleva online en streaming y este wea partió jugando haciendo videos como editados de sus partidas de bugge donde juegan 100 jugadores en una isla donde la wea se empieza a chicar es como battle royale y que a un puro sobreviviente y ahora está streameando sus partidas y hace unos días creo que fue como el jueves pasado si no me equivoco hizo un streaming jugando bugge estaba en un momento tenso álgido del juego y lanzó un epíteto racial para insultar a otro otro jugador ah eso no lo sabía porque no leí mucho se lo dijo una persona se lo dijo una persona yo no sé que era como una expresión que no lo dejaba la situación era la siguiente estaban los dos en un frente a frente en un puente para poder llegar al otro punto para poder salvarte porque esta wea como se va achicando morir tenés que irte al punto de salvar yo pensé que era una expresión que tirai así como al viento una infidencia tú sabes lo que yo grité en voz alta cuando fue el terremoto en Conce cuando desperté a las 3 de la mañana déjame poner mi dedo sobre el mute por favor yo dije yo cago yo dije deja ponerme los zapatos concha tu madre yo dije esa wea deja ponerme los zapatos concha tu madre insultaste al terremoto insulté al universo y al destino a todo a Dios al terremoto a todo a la pachamama que gran recuerdo del terremoto yo dije deja ponerme los zapatos concha tu madre porque cuando me traté de parar me caí sobre la cama de nuevo entonces dije esa wea entonces yo pensé cuando yo leí esta noticia yo pensé que el hombre había tirado como el comentario así como que se pegó con un dedo en la silla y dijo para guiar a la gente lo podemos decir algo parecido a lo que dijo si dijo la palabra con n digamos the n word pero con un fucking adelante fucking n word dijo what a fucking n word what a fucking n word y se lo dijo el pendejo con el que estaba jugando y después se dio cuenta que era un n word no sabemos es porque hay anónimo tu veías al avatar entonces porque pensó que lo podía decir es que no lo hizo por su raza lo hizo porque él para él es un insulto era un insulto el buen dijo no lo siento quise decir what an asshole ¿cachai? put al one como el cerro wea claro entonces como y ahí el buen como ese meme que le dices that was the moment when he knew he fucked up porque ya no había vuelta atrás ¿qué dijo eso? no, nada es un meme un meme ah ya pero un meme internet ahí se dio cuenta que el buen y what's in that moment he knew he fucked up es una y le cambia la cara se pega como se ríe y es como ya cagué no no puedo creer que haya hecho eso así como la cagué ese meme que puse yo y tú respondiste con un gif ese porque lo que dijeron en internet era PewDiePie accidentalmente dice the end word claro y apareció un meme que decía PewDiePie accidentalmente hace un livestream vestido con su uniforme del Ku Klux Klan ese era el meme y mi meme mi gif era para él no era para ti pero era como otra vez PewDie PewDie otra vez era como claro fue accidental entre comillas y esto cual piedra que cae al río o al lago creó ondas del tamaño de 57 millones de suscriptores ¿cuántos tiene? 57 millones ¿cuántos chiles tiene ahí? 4 chiles según Piñera 3 no, en realidad no, si él dijo que éramos 20 y en verdad somos 17 aún son casi 18 yo creo que está súper mal hecho ese todo está súper mal hecho pero que sí otro día vamos a hablar del censo 200 millones claro es que depende como está súper mal hecho el censo el antiguo y el nuevo pero el mismo también pasó que luego de esto se vino una seguidilla de artículos de oye empezaron los sospechosos de siempre Polygon The Verge y todos los políticamente correctos dijeron oh este culiado otra vez se está haciendo maldito racista pero todo ya llegó a un punto ángido de ya de que explotó cuando John Bannerman creador uno de los creadores de Firewatch y miembro de uno de mis podcast favoritos lamentablemente tuvo una sobre reacción ya y por Twitter el peor medio dijo que iba a ponerle un strike de copyright a el gameplay de el gameplay de PewDiePie de Firewatch de hace casi un año a raíz de esto entonces dijo yo no puedo facilitarle a este a este personaje como niño que sigue ganando plata mandando o sea poniendo en la basura al medio que representa porque para el mundo PewDiePie es un gamer y todo aquel que se considere un guán que ama los videojuegos desde el chicken hasta un guán desconocido te representa a ti porque él es el 57 millones claro probablemente no tanto dentro del círculo de los gamers no más que se toman en serio pero para el mainstream ese es el guán que juega entonces todos los guanes que juegan son como ese guán que está ahí y piensan lo que piensa ese guán entonces el problema tiene tantas aristas pero las principales son ¿es este guano un racista realmente? ¿qué dice él? él dice que la cagó pero dijo no hay excusas pero no hay ninguna razón alguna explicación detalle importante PewDiePie no pidió perdón en el momento que la cagó fue después fue dos días después ¿y el perdón dentro de qué contexto es? dentro de un video donde ¿perdón las cagué? ¿o perdón dije algo que no debía haber dicho? no, perdón las cagué me di cuenta que las cagué así brigio y se ve que sus disculpas son ultra sinceras al respecto ahora yo creo que es importante en este tema que estamos tocando así como justo con el el tema de la N-word que es donde yo empiezo a tener como un poco de problemas porque tenemos una distancia cultural con la guaya de la N-word cachamos que cuál cuál el contexto histórico gracias a las películas igual igual tú eres capaz y lo hablamos antes de partir igual tú eres capaz de saber de que aunque yo no tenga el contexto histórico de la palabra yo sé que es dañina para un cierto grupo de personas y por lo tanto mi simple empatía debería llevar a decir no puedo ocupar esa palabra eso es súper correcto y súper súper acertado cuando hay una persona con un criterio formado y una madurez detrás porque yo le recuerdo a la gente que quizás sea mucho más joven que yo aquí había un programa que se llamaba Rojo Fama Contra Fama y en ese programa había una mujer muy famosa dentro de ese contexto que ahora está casada con un futbolista que se llama Maura Rivera y Maura Rivera en televisión abierta en vivo en el programa más visto de la horaria de la tarde dijo saludos a mis así lo dijo ok lo dijo una mujer de 20 años ella sabe el contexto sabe el poder que tiene esa palabra no lo sabe pero lo dijo porque es una ignorancia detrás el problema que tengo yo con este personaje hoy en día porque las instancias anteriores es un mal humorista haciendo un mal chiste que no se entendió eso fue lo que pasó antes lo que pasó ahora es un callo haciendo uso de una palabra de manera porque claro en el caso de Maura fue una estupidez porque lo dijo como en buena onda porque lo dijo así como famiscado este voz lo dijo como un insulto siendo no gringo porque como no es gringo sueco un vikingo el culiado y lo utilizó para insultar porque fue para insultar a otra persona fue un arma fue tal cosa a eso quiero ir un poco o sea entendiendo que su disculpa puede ser sincera pero en su momento lo ocupó o sea en su momento no sé qué tan accidental puede ser o sea puede ser accidental pero el problema es que tu base te lleva a que tu go to tu base tu básico es eso ese es mi insulto del bolsillo lo que tenía en la manga es esa palabra todas las palabras que pudiste dar elegí esa ese es el problema esa es la primera claro ese es tu vas bajo la manga me voy a cagar este bueno lo primero que decís es esa palabra y si tu palabra es esa específicamente igual habla un poco mal de ti porque podría ser otras podría ser lo que sea le podéis sacar la madre le podéis sacar la madre hay miles que no tienen ningún contexto racial o cultural asociado ¿cachai? pero ocupó esa y eligió esa y ese es el problema y el problema es que este momento viene con un historial de weas de esta índole ¿cachai? que dice weas estaba pensando que las palabras la palabra the end word no sé en qué momento se convierte en socialmente inaceptada ¿cachai? o sea socialmente censurada yo creo que siempre ha sido siempre ha sido sí pero probablemente desde lo no sé pues en algún punto era más normal me refiero a los 50 antes era normal en un sentido pigerativo en un sentido que lo hubo él pero a lo que voy es que hay como que las palabras la sociedad va cambiando ¿cachai? quizás en los 90 decir fagot no era un problema ¿cachai? ahora sí ¿cachai? como que la conciencia va aumentando y va como que agregándose nuevo términos que no se pueden ocupar o que nos damos cuenta al fin de que ah esto es ofensivo ¿cachai? es que claro porque entonces lo que yo quería decir es que The End Word lleva harto tiempo siendo no aceptada ¿cachai? no es como que accidentalmente se arrancara un you gay ¿cachai? incluso ahora todavía podéis decir ah que gay ¿cachai? no digo que estés bien pero digo que para el para como la masa es como menos sensible todavía ¿cachai? dejar de ocupar palabras de manera peyorativa pero The End Word es antiquísima ¿cachai? o sea su insulto es de la época de la esclavitud ¿cachai? no hay un punto en el que ella podía bromear con esa palabra en los Simpsons podía bromear con la palabra gay ¿cachai? señor Burns cuando fue su primer momento gay oh bueno cuando era niño y todo el cuento podías hacer tallas ¿cachai? o sea no te podías excusar sobre eso como para decir ay que es como de mis palabras que tiro como insulto accidental porque nunca fue un insulto accidental ¿cachai? es la concepción cuando yo lo estaba explicando lo decía más que todo así como para para el público en general no para excusar al PewDiePie necesariamente así como como el hecho de que hay mucha gente que no entienda así como cuál es el contexto histórico y ah no le dan mucho color ¿cachai? en realidad los gringos tienen como ese peso en general y tienen ese respeto a no ocupar como esa palabra en particular por algo nos podemos referir a ella como hay un argumento que me llama la atención que dice por la postura que estamos tomando nosotros dice supongo que Elia y Roberto no vieron Django o no jugaron en GTA esas son obras de ficción este es un buen real jugando un juego real en el mundo real diciendo la palabra a otra persona real no es una obra no es una obra diseñada para mostrar un contexto histórico y no estáis y no estáis validando a los personajes que actúan o ocupan esa palabra para mi el dueño de esclavos de Bastardo sin Gloria o sea perdón de Django no es un héroe no es un hueón que tiene era el villano el hueón que debía morir hay una sitcom que a mi me encanta del FXX que se llama Is Always Sunny en Filadelfia donde cada personaje de esa serie es un duchback de alguna manera son como los peores seres humanos incluso el racismo como de parte del personaje de Danny DeVito como peor racista de los que puede haber y yo vi un análisis que parece que era de Nerdwriter no me acuerdo porque esa serie nunca ha sido atacada así como por por su contenido por su contenido y es porque en ningún momento tú ves que los personajes sean personas válidas o referentes tú desde la intro de la serie tú dices esos jóvenes son asshole no me voy a identificar con ninguno no me voy a identificar con ellos o sea no hay nada valorables lo que esas personas están haciendo en cambio aquí estoy hablando de un hueón que tiene gente que lo admira y gente que lo mira hacia arriba gente que lo mira hacia arriba hay gente que dice ah puedo ocupar porque te activan un video de internet es normal como relájense ahí es donde empieza y a eso voy con lo que decía el amigo de ver Django o jugar GTA tampoco son personajes valorables son buenos mierdas hasta el protagonista más querido de GTA es un asesino que atropella gente hasta los buenos de Django son asesinos y esclavistas igual Ichigo dice que yo no he visto el video de que el güey está está matando a un el avatar era negro es negro entonces válido no a lo que voy es que el comentario que dice o acaso soy racista y no me da cuenta quizás como buen chileno no sé los chilenos son más racistas pero entiendo de que esperando lo mejor de este niño Swaggo no sé dónde esperaría lo mejor esperando lo mejor de este güey quizás si está dando a matar a alguien de la raza negra no lo puede y este tipo lo mata de vuelta quizás yo igual diría eso como en un arrebato en un arrebato de picado pero no en un live stream a 57 millones de personas claro está ahí en un contexto está ahí en un contexto donde está ahí en un contexto donde estáis streameando a 57 millones o sea no estáis streameando a 57 millones pero potencialmente a 57 millones potencialmente y herido una figura y es como oh güey dije la di en word y es como ah pero si PewDiePie la puede decir cuál es el problema hay muchos niños que esos 57 millones gran parte deben ser niños menores de edad quizás prepubertos y que quieren ser así como edgis entonces oh y y disparan la palabra y así para todos lados y como es como oh no pero si PewDiePie lo dice yo también soy bacán puero no claro si finalmente esa es la gravedad del asunto desde que este sujeto una figura pública pero yo creo que en la privacidad de nuestras casas probablemente todos quizás la gran mayoría hubiéramos dicho algo similar que es el problema sin tinta racista en el núcleo de lo que pensamos del mundo creo yo es que ahí no sé porque yo no sé si efectivamente al decir que tú no eres racista pero tu insulto pero es como por ejemplo cuando en otros contextos no sé afleto tal por cual y a mí me choca caleta por ejemplo a mí si obviamente es fuerte es súper fuerte cachai pero pero también es un constructo es un constructo de la sociedad que recién se está purgando estamos de acuerdo es lo que está diciendo Elías en un momento pero también hay cosas como el contexto si el contexto es súper importante si tú le decías a un amigo pero si lo decías así como en un obvia talla en un obvia talla cachai como Luis y Kate Luis y Kate tiene una rutina sobre eso cuando el amigo le explica todo el significado de lo que es fagot y como que o lo lamento y como que el mismo amigo que le dijo a la web dice ah no hay fagot claro hay contextos pero si lo así como en un arrebato así como de odio insultando a alguien que te ganó en un evento de juego es como cuando censuramos a un deportista a un futbolista por hacer algo racista cachai generalmente lo expulsan claro cachai no debería permitir o por lo menos la constante es que no se debe permitir ese tipo de arrebato racista en competencias que no impulsan eso cachai pero si es el problema del deportes juegos de video del odio finalmente porque al final lo promociona porque probablemente este bueno sea racista porque viene de un país donde los negros no existen si es verdad este juego viene de escandinavia o existen pero también hay otra dinámica hay otra dinámica del pueblo escandinavo con los inmigrantes por eso cachai entonces para él no es tema claro vive en Inglaterra que donde tampoco el tema racial es tan tema quizá van un poco más pero por otro tipo de inmigrantes no necesariamente los de África cachai pero también pero en Estados Unidos este juego la mayor cantidad de su público viene de Estados Unidos entonces ahí es donde está el problema donde el problema de la palabra es en Estados Unidos claro porque ahí nació la wea de ahí viene cachai de los esclavistas que llevaron esclavos de África a Estados Unidos cachai entonces lo que decía y yo vuelvo un poco un poco al punto que hizo hace un tiempo atrás Aindaps ese iba a mencionarse Aindaps es otro youtuber que es mucho más crudo en el tratamiento de los temas de sus temas él busca choquear a través de su retórica a través de las cosas que hace desde todas las perspectivas desde que trata de producir repugnancia te choquea con las palabras que utiliza busca eso busca la reacción negativa de tu parte para después entregarte el verdadero mensaje y él tiene un video que está dedicado a una chica de YouTube que es la típica niña joven blanca que se trillerea con todas estas palabras mal utilizadas con Black Lives Matter y todas esas movimientos que fueron creados para las minorías raciales y que se lo apropian diciendo oye no yo estoy a favor y la hueá me carga que hablen en términos raciales como este hueá y el problema y la problemática que él plantea era que no se le debe dar tanta importancia solo a una palabra en el caso de este de la palabra sino que hay un montón de otras palabras que tienen una carga horrible detrás porque es lo que hablábamos hace un rato los fagots por ejemplo creo que no lo explicamos al aire fagot es un término peyorativo para los homosexuales que viene de un fagot es un tronco un leño un leño que al juntarlos en un arreglo se servía para frente fogata y a los homosexuales en la antigüedad los quemaban de la misma forma los ponían en un grupo los amarraban para que no se arrancaran y los quemaban por eso se llaman así por eso es el insulto así por eso tiene tanta carga y por un homosexual si tú le decís fagot no es horrible lo más que hay porque es lo mismo que decirle la palabra con n a un negro y lo mismo que yo no tenía idea pero esto va a hablar de los zyperheads yo no tenía idea es horrible horroroso es de la guerra de la guerra vietnam si no me equivoco no me suena no sé si era la guerra de corea o en vietnam estoy ya pero era con asiáticos sorry pensé lo mismo que está diciendo de nes que no sé el problema decir n word pero podemos decir fagot es porque estamos poniendo el juicio en ustedes porque se den cuenta de es importante o no es importante yo también siento que por lo que dije hace un rato que igual hay recién para ser súper sincero como que recién estamos sensibilizando sensibilizándonos frente a la causa homosexual como la sigla larga que no sabemos pronunciar no hay por qué mentir en el colegio no existía eso cuando estábamos en el colegio menos aquí nosotros menos en Chile no existía esa sensibilidad hacia la minoría sexual totalmente en cambio la minoría racial la sensibilidad a la minoría racial es más antiquísima la tenemos más arraigada si tampoco podemos por más correctos que queramos ser en todo tampoco podemos combatir tanto esas weas que están demasiado grabadas en nuestro en nuestra crianza es que nosotros también tenemos nuestras palabras de odio si existen indio de mierda indio cholo o sea negro ultra xenofóbicas ultra racial uno le puede decir a alguien como la racista cholito pero cholo nunca ha sido una palabra cariñosa nunca mi punto es que son weas que estamos recién aprendiendo flight incluso weco incluso weco nosotros estamos como que recién aprendiendo y queriendo combatir ¿cachai? pero es porque la estuvimos presente siempre pero este weón nunca tuvo presente bien un golpe este weón la tomó sabiendo lo que significaba en ningún momento en ningún momento fue una ¿de dónde este weón? escandinavo en ningún momento en escandinavia esta palabra significó otra cosa que tú pudierais decir como una talla colegial y que de repente oh las cagamos estuvimos todo este tiempo diciendo una wea horrible no pues este weón la absorbió sabiendo exactamente lo que era ¿cachai? no y la dijo en un contexto donde lo utilizó como un insulto claro quizá el tema como si tú es que absorbe el concepto sabiendo lo que es pero sin tomar el peso que tiene ¿cachai? lo toma la ligera yo creo que ahí está ahí está quizá el fallo yo así le respondo al amigo de Ness que sí de repente vamos a decir palabras que quizás no deberíamos decir que es que hay pero es porque weón como que esas palabras fueron validadas durante nuestros primeros 18 años de vida claro y ahora el cambio el cambio viene con la madurez de uno también y de el chequeo de privilegios constante porque la otra vez leí Andrés Quirodorán un gran amigo posteó tuiteó creo que fue un retuit de alguien que decía para la gente que nunca ha vivido en opresión yo lo leí la liberación de otros pueblos que han vivido oprimidos que le restan libertad a él se siente como opresión entonces si tú me dices puta madre no puedo decir en Word no puedo decir la F Word para no decir lo que hagamos de decir la CH Word no puedes decir entonces chucha me están atacando a mí el pobrecito soy yo no 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 lo eres nunca lo has sido ahora ahora estoy jugando en un nivel parejo es el problema que a la gente el nivel parejo no le gusta el nivel parejo es como no vamos a decir por qué si esto es mi privilegio por qué me lo están quitando es que te lo están quitando es que lo están equiparando entonces porque ahora venca que este loco la calle se mande esta cagada gigantesca y diga esta weá así de mal con esa fuerza con ese odio hard art para hacer referencia la R profunda de la palabra porque esa es la que denosta o sea la que demuestra la denostación total porque así la decían los esclavistas con la R fuerte con odio con un buen que dejó de ser humano para transformarse en un bien para referirte a ese ente que no es humano para ti y la diferencia entre usarla con odio y usarla para obras de ficción por comedia bien construida yo tampoco creo que se trate de la eliminación de la palabra porque si elimináis la palabra estáis como eliminando trozos de historia exacto hay todo el legado que tiene que tener porque al final es un aprendizaje que trae estamos juntos no claro y es lo que siempre comentamos de que es importante que que estos hitos que te marcan la historia de manera cultural de manera cultural súper fuerte perduren y que se masifiquen y que se sepa qué significan exactamente porque si no el día de mañana cuando no sé en 20 años más el conflicto ya no sea un conflicto racial entre negro y blanco si no sepa Dios cuál va a ser tenemos que entender cómo abordar esos conflictos sabiendo cómo abordamos el pasado haciéndonos los hueones vamos a estar girando sobre la misma rueda una y otra vez como lo hemos hecho acá nosotros mucho tiempo yo creo que lo más importante sobre todo en el caso de PewDiePie es siempre tener súper presente el contexto porque cuando pasó lo de PewDiePie antes que fue en el verano en enero con la cuestión de que lo trataron de racista por su ahí era muy importante el contexto muy importante el contexto porque yo salía a defender así como hueón es importante el contexto porque estaban manejando dando la información de cómo PewDiePie se expresaba hacia la audiencia haciendo una sátira ¿cachai? pero porque en eso nosotros lo hablamos y lo defendimos y había que defenderlo ¿cachai? como lo de Louis y K que dijimos o sea hay contexto es un producto es un producto por eso está bien hay que defenderlo ahí pero y también hay que demostrar ahora que es criticable su soltar poco se actuó reprochablemente claro te voy a decir la cagaste por culiado la cagaste no y él sabe que él acabó claro y no tiene ninguna excusa y él sabe que no tiene ninguna excusa disculpa nomás y uno puede decir porque acá hay mucha gente en el chat que puede decir así como oye pero Filos la palabra no es terrible ¿cachai? pero yo creo que esa es una discusión ya a otro nivel ¿cachai? es una discusión que va más allá de si la usó o no la frase no es tan terrible o no es para tanto el 90% de las veces es para suavizar un agua que sí es horrible es como cuando el buen dice cuando el cuento va a decir cualquier cosa parte con mira yo no soy racista claro pero espero no ofender a nadie o el típico aquí el que no se pone los pantalones yo no soy de ni izquierda ni de derecha pero esa hueá es loco si tú decís no soy racista pero eres racista hasta la muerte eres racista aceptalo yo no soy homofóbico pero que lo hagan en su casa esa es la típica que lo hagan dejo mío claro que no quiero verlos ¿por qué tengo que verlos? la palabra con G ¿cuál es la palabra? con G oye alguien arriba decía que estuvo todo el rato escuchando The End World The End World como el fin del mundo también bueno pero y ahí es donde bueno hablando de un tema de prohibir las palabras ya para cerrar un poco que se podría dar para una discusión más al futuro es que es mi crítica hacia la cultura políticamente correcta que a través de tratar de ser lo que decía el día hace un ratito de que todos seamos correctos anulay la capacidad de recordar las cosas porque no se trata de que nadie las diga sino se trata de que no se use con el odio que se usaba que se usa todavía exacto que se aprenda que hay un aprendizaje de por medio exacto tengo un punto si antes de por favor un punto que tocaste super rápido y creo que es super importante como dejar en claro el DMCA del compadre Firewatch yo creo que en particular el DMCA del compadre Firewatch es un abuso del DMCA es un arrebato es un arrebato totalmente si porque quería poner el strike si se lo puso si si de hecho de hecho Bibi bajó el video antes lo puso privado yo no se si fue por respeto porque igual yo siento que Pibi Bibi cae en estas actitudes edgy tuviste como parte del video y se burla de la pelle y aparte está mal claro yo puedo ver claro hablo del tema del DMCA si te voy a hablar en serio en contexto serio no de burlándote menciona a la persona involucrada y lo primero que hace es burlarse de la pelle listo es como se van a dar lo mismo no no da lo mismo si te voy a hablar en serio de algo si te va a dar el respeto para tener el respeto entonces ya para mi ya es como que le quitó toda la después como que me dijo yo no soy racista pero y ahí adiós compensa un arrebato con otro no, no compensa si lo que hizo es una estupidez es una estupidez que le va a costar carísimo a Camposanto si si le va a costar carísimo a Camposanto por culpa de un arrebato de un joven que se sintió ofendido por algo que no lo atañe directamente a él en eso estamos claros porque él es blanco o sea por un joven que se tomó más libertad de las que merece claro porque dijo yo me siento así atacado con este uso que le está dando este gallo a esta palabra entonces yo voy a ejercer mi capacidad de quitarle libertades a él fue como un social justice warrior pero que tenía el poder de hacer de verdad algo claro y aparte lo importante y lo interesante en el caso de Fairwatch es que este DMC ahí sería selectivo porque es como a ti te quito a los otros tú no puedes jugar Elias tú no puedes eres muy racista Elias tú no puedes jugarlo ups yo no sabía que esta weá podía ser tan dirigida con como francotirano lo puede lo puede hacer tú podías manualmente este video es mío claro a diferencia de lo que hizo Nintendo que Nintendo dijo chúpenla a todos 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 los videos son míos claro y es como puta eso ya es súper discutible y lo podríamos discutir harto rato pero pero no va apuntando a nadie ideológicamente exacto todos los videos de todos los hueones son míos claro cuando tú pasáis los derechos y decís mire streamers hagan lo que quieran con el juego por favor moneticen la weá y de hecho ellos pusieron en la página oficial de su estudio que podían streamearlo que podían monetizarlo todo bien entonces ahí tenés que estar receptivo a que cualquier tipo de persona sea realmente racista o no puede llegar a jugar tu juego y vaya a tener que aceptarlo estáis cagados Claudio en el chat dicen que las reviews de Firewatch bajaron notablemente y Claudio está diciendo que no lo ve como una rebota estúpido lo de Camposanto tiene un producto comercial y tienen derecho a publicitarlo en los medios que solo les conviene publicitarlo es algo meramente comercial el problema de por qué no es una buena jugada y si es estúpida en mi opinión es porque fue lo que acaba de decir fue selectiva fue antojadiza fue un arrebato contra un gallo puntual y no porque tu review fue malo o porque no tuvo el contexto porque ni siquiera era un review era un let's play sino que por una cuestión que hiciste casi un año en el futuro te voy a quitar esta cuestión porque si mira Claudio igual creo que tiene un punto válido que es que igual una empresa puede elegir que les conviene o no como publicitario claro y no les conviene estar no les conviene estar por la palabra con The Endwork pero igual espera la respuesta del hueón comunícate con el hueón la gana lo otro tampoco es cualquier hueón para bien o para mal el hueón más popular te aseguro te aseguro que después del let's play hubo hartas ventas de Firewatch en Steam entonces quizás la decisión comercial de la que habla Claudio quizás la publicitaria más importante es tomar con mesura el tema y con tranquilidad o sea si va habla con PewDiePie y si PewDiePie te dice oye me importa un carajo voy a seguir diciendo de Endwork tenés todos los papeles para decir ¿sabéis qué? y no quedó a tener nada de hecho eso es lo que dice PewDiePie que se defiende diciendo ¿por qué no se comunicaron conmigo? de hecho dice se comunicó otro desarrollador de otro juego que no menciona y bajó el video y todo como que no hay ningún problema pero ¿por qué no hacer eso primero? ¿y por qué convertirlo en un show? porque lo estás convirtiendo en un show un arrebato por Twitter un arrebato es como hacer las cosas con las que se calienta todo lo contrario a una opinión a una decisión publicitaria bien tomada ¿cachai? como una decisión tan infantil como como decir la palabra es en streaming 30.000 millones entonces si esto de copyright así como puntualizado y tal eso quiere decir que HBO puede decir no tú puedes retransmitir los capítulos de Game of Thrones en paz hasta que te pillen y te lo borren y te maten el canal eso es lo otro es que recuerden que es un DMCA es una web por copyright es un strike es un strike de copyright y eso es ir en contra de el uso justo que deberían estar los streamers de videojuegos como yo ¿cachai? como Lelías deberíamos estar así como cubiertos por el uso justo porque en realidad la cuestión que pasa con los videojuegos es que tú podías streamearlos porque la gracia de un videojuego el valor intrínseco del videojuego es jugarlo claro entonces tú podías jugar grabarte y el contenido va a ser tú jugando claro entonces no hay no hay no hay así como infringimiento de copyright ¿cachai? no es como cabros vamos a ver Frozen acá va y después denle like no estáis generando un producto nuevo que reemplaza parte de de esa hueá ¿cachai? como cuando hacen un review de una película es lo mismo también es porque estáis generando un producto nuevo un producto nuevo en comparte quizás no manejo bien si hay ciertos tiempos límites que podís transmitir si uno lo presentáis íntegro sin ninguna modificación y ahí es claro exacto por eso acá en un review no le estáis quitando el valor intrínseco al juego por eso en un review de Mario Rabbids no vaya a decir ah ya había el review no voy a comprar el juego claro no estáis sacando una copia que más en un disco que podéis vender y que otro con juegue entonces esta hueá es copyright es otra hueá claro está como más elegido también el término exacto la figura legal la figura legal ese es mi problema con lo que pasa se agarró de una hueá demasiado severa si no y de ahí se puede meter un rollo porque puede disputar legalmente esto y va a perder va a perder el tiro porque no tiene porque uso justo hay problema quinta esencia están hablando de hueá que h3 h3 tuvo una demanda lo hablamos hace un tiempo alterada y ganaron la demanda entonces leyó la resolución y salieron varios memes de ahí con por la palabra quinta esencia bueno ya muchachos entonces con eso nos empezamos a despedir de este jovencito escandinavo esta gente que se tiñe el pelo esta gente que se tiñe el pelo los invitamos a que nos escriban a ovejasmecanicas arroba gmail.com para que nos manden ahí lo que quiera que nos quieran enviar redes sociales facebook.com el grupo es rebaño mecánico grupo oficial de ovejas mecánicas casi llegando a los 600 que escalofriante en twitter somos ovejasmecánicas todos juntitos para que nos puedan acompañar en la conversación durante los programas en vivo en instagram ovejas.mecánicas donde estamos mostrando obras de nuestro querido Geragor y también los productos de la tienda en tumblr ovejasmecanicas.tumblr.com donde Geragor nos da una mirada un poquito más profunda de su desarrollo discord.me es la de rebaño mecánico ahí no sé como nos está yendo mucho más mucha gente pero ahí elegimos el juego que se viene a continuación iTunes Stitcher iBooks y Pocket Cast como ovejas mecánicas para que puedan bajarnos en formato de audio el blog es ovejamecanicas blog.wordpress.com donde están todos los audios en formato mp3 para que puedan descargarlos y también están las columnas que el Rob escribe esporádicamente me encanta como ya simplemente escupí este discurso finalmente no salió la web no sí cárgala cárgala tranquilo tranquilo ¿dónde está la web? eran nombres tuites personales super-bajo al día campo at arroba chique Roberto-bajo 167 este ha sido el episodio número 94 94 de ovejas mecánicas muchachos ahora sorpresa y el juego no se vayan chao chau 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 chau